¡Suscríbete al canal! ¡Ya estamos en directo! ¡Suscríbete al canal! 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 Y así Esto me toma alrededor de 10 minutos Más o menos conseguí unas 600 Laterita 10 minutos en el cual tengo que estar así Está aburrido, lo sé Pero ganar 200 millones Mejor Ahora, aquí vamos a ir con todo ese dinero Tenemos piedras que mejorar Y si se dan cuenta Compré las alas de azabache Me costaron 600 millones Y hay que romper el juego ¿Cómo vamos a romper el juego? Bueno, no vamos a romper Pero vamos a romper El mercado Vamos a comprar todos los fragmentos los sabios Eso va a ser una escasez de fragmentos los sabios Entonces Al haber escasez de fragmentos los sabios Los fragmentos los sabios van a subir más Y al subir Ya saben ¿Qué pasa si hay mucha demanda? Pues La oferta reduce Entonces al haber menos oferta Puedes vender más caro tus productos Eso es lo que vamos a hacer nosotros Vamos a aprovechar ¿Puede que nos valen? No creo Esto es completamente dentro del juego No estamos haciendo nada ilícito Si los creadores dejan esto aquí Ahora sí ¿Qué podemos hacer Si más gente hace esto? Bueno Que seguramente La mayoría de la gente ya lo sabe Ya lo hace Pero no está aprovechando Bueno, sí Yo veo que hay poca gente aprovechando Porque sí He visto gente que se pone a vender Igual a ahorita Como yo 600 Pero bueno Hay que ser más despistados Ahorita He conseguido Dos billones Dentro de dos días Casi casi por billón Por día El día de hoy conseguí Billón y cachito Ayer conseguí 600 mil 800 mil 800 podría ser Sí, 800 Porque el día de hoy Llegué y recogí todo el dinero Entonces sí 800 más o menos 800 millones Y hoy más o menos He conseguido un billón Y medio No sé si rinde A ver, ¿ha avisado por YouTube? Bueno, yo ya avisé por Discord No había mucha gente En fin Yo de todos modos Tenía que estar aquí Estaba jugando Digimon Digimon Links Pero Pero por alguna extraña razón Me metieron La nueva actualización De esta Vamos a ver Si sí sale O no sale Vamos a mandarle Notificación A todos Bueno, los que están aquí Igual los veo Igual los veo Ahora, no sé Si Si El utilizar El El Título De Trebol Ayude En cuanto a la mejora Pero Lo he estado utilizando Y me ha estado sirviendo Para que me dé Entre 8 9 y 10 Así que Yo sí Se lo recomiendo Pasé todas las órdenes De su producción No enter Por si se preguntan Por si tengo Mi click aquí Si hubiera más espacio Condiría un poquito más Pero Eso del espacio Es muy molesto A ver si ya para el siguiente mes Libero otro espacio De Inventario Fíjense que ya tengo 4 slots Y voy a terminar ya completamente Pero estoy seguro que hay gente Que ya tiene los slots completos Y aún así Sufre de espacio Como yo Ese tipo se ve desnudo ¿Cuánto tiempo voy a seguir haciendo esto? Cuando tengamos De hecho ya Quiero 25 millones En producto Eso me da Más o menos 500 millones De 500 millones Así que vamos a vender esto 380 Lo puedo poner más caro Para Obligar que compren el otro Pero nada No hay que ser avariciosos 380 está bien 257 millones Son los que ganamos Así que ¿Por qué no? Ahora vamos a quitar Este polvo de trita Que es mío O puedo quitar Esta cosa Y metemos más de trita A ver No les recomiendo Meter los 900 Porque no se los van a comprar Bueno No No es recomendable Que lo hagan Pero Puede que le sirva Voy a hacer otra tanda más Y terminamos Esto puede causar ataques de epilepsia Así que no vean profundamente la pantalla Se pueden morir Epilepsia ¿Para qué sirve el dinero? Bueno Con el dinero podemos hacer muchas cosas Y les explicaré Justo después de esto ¿Qué es lo que sirve? Es muy extraño Que no haya llegado nadie Al directo Muy extraño Normalmente tengo a uno Pero bueno Yo sigo hablando Porque bueno Sé que esto lo van a haber resumido Pues esperaría Esperaría que lo hubieran resumido Pues estoy hablando Además tengo que acostumbrarme Para que la garganta no muera Pero ya va Ya va Ya va ahí bien Vamos allá No les vaya a dar Ataques Muchachos No les vaya a dar embolia cerebral Por De tantas cosas Ya lo tengo tan Fucking Robotizado Que lo hago tan rápido Me doy miedo A mí mismo Me doy miedo Carnal Hayan visto a alguien Ya Hostia Hostia ¿Dónde estoy? Vamos Poco más Poco más Poco más Dije que tenía que gastar Ese Esos ítems Y es posible que esto Sea Pensé que era una venta Miren Les voy a enseñar Recibes 222 millones Recibes 54 Recibes 69 Recibes 69 No lo había visto Este está riendo 200 millones Ah, es Jericho Hola Jericho ¿Cómo estás? Muchacho Estoy consiguiendo tu dinero No, estoy cambiando Esto Y después de esto Me voy a lanzar Directamente al evento De ahorita Que tengo pendiente Hacerlo ¿Qué me falta? 30 sectores Completados Eso lo hacemos un poco 40 sectores Concluidos No, no No cuesta mucho trabajo Da igual Lo mismo Habrá que hacer Gruta 5 veces Las raids Que me faltan Porque nada más He hecho el carnaval Y son 10 veces También terminé Ciudad de la Dorada Que me ayudó El señor Jair ¿Qué te pasa Jericho? ¿Qué sucede? ¿Qué te aflige? Hacker Son mis dedos Muchachos De hecho el término hacker Está bien utilizado Porque hacker Es Utilizar los medios De juego Méteme Méteme a Disc ¿Quieres entrar al Discord? No estoy en Discord Pero bueno No sé si te refieres a eso O quieres entrar al equipo Yo me voy a echar el evento Ahorita Y lo dicho Esto que estoy haciendo Ya lo había hecho en un video Para conseguir aterita En el stream de No En el video pasado Hasta hice un Un ¿Cuánta aterita te puede salir? Haciendo este método ¿Quieres entrar al grupo? ¿O quieres entrar al Discord? De hecho ya te conseguí el millón Aunque se va a gastar ahorita Se va a gastar Se va a gastar ¿Al equipo entonces? ¿Me vas a echar la mano En los Los sectores que me faltan? Es bueno Estoy en stream Yo también Ok Yo extrañamente No tengo ningún Ningún tipo aquí Ah no Ya llegó alguien más Este Pero Se me hizo raro ¿Estás en Twitch? ¿Tú carnal? ¿Tú muchacho? Sí porque en YouTube No tienes nada Ya llegaron dos más Todos los muchachos Que ya están llegando Yo creo que porque Siempre mis streams Son tardados Siempre tardo más Entonces Por eso no hay gente Nada más termino Esto De ofrecer Mi aterita Y ya Le damos Que llegan a las 500 Y ya está A ver Hay que echarse 5 de parque Y las 10 De todos los demás ¿Pensabas en hacerme Los demás Los demás sectores En En FA Ya sea en Ruko Que son 80 Me parece 80 sectores Completados Pero No No me sale A cuentas Ah Los muchachos De preferencia Si van a hacer Esto mismo No bajen Los precios Porque si Todos hacemos Precios Y vamos bajando Vamos a llegar A un precio Muy bajo Entonces Todos para uno Y uno para todos Así que Ay compré uno Que no era Si en Twitch De paso Agrégame A disk O pásame tu ID Este La madre Todo lo busco De hecho Ah pues Puedes entrar Al Discord No bueno No estoy seguro En la descripción Tienen mi Discord El Discord De mi canal Por si quieres entrar Pero supongo Que nada más Quieres mi Discord ¿No? Ahora te lo paso Estoy en uno Donde está Jair también Pero ahora te lo paso Nada más Dame chance Voy a terminar Con esto Falta poco Última Ya con esto Es suficiente Porque la gente No suele comprar tanto Lo dicho No vendan de 999 Porque no No se los van a comprar A lo mejor Si pero se los van a comprar Por partes Y no rentan mucho Fijo De hecho Lo detecta como armadura De carga Compré tantas mierdas Que no sé Mi nuevo bug No sé No sé de qué hablan Estos muchachos Pero no 700 Vamos a venderlos Lo dicho 380 Hay gente que usa Bien el de 400 Pero no hay que hacer Tanta caños Con 380 Reel de bastante Ya estamos Vamos Voy a meter a Jericho Y al equipo No se puede invitar A los jugadores Que forman parte De otro equipo Muchachos Estás en el equipo Quiero seguir mi sexy box Tu sexy voz Tengo un poco de miedo Así que No lo sé A ver Te voy a pasar Mi discord A ver Por esta que no me sale El tag La concha No me sale mi tag Perfil No, no sale A ver ¿Dónde mierda se ve el tag Ahora que lo Ahora ya no lo veo Porque puedo ver Los demás Simplemente con darle click Pero el No, ya es cierto Ya ni siquiera puedo ver El de los demás Perfil Servicios común What the fuck ¿Dónde se ve el tag? No, me lo han cambiado Me han movido las cosas No me gusta Queda acá en eso A ver Configuración quizás Por el servidor Privacidad No me sale nada No tengo idea ¿Cuál es mi tag ahora? Ah, pues ya me Ya encontraste No No pondré gemidos What the fuck Arthur, muchachón Hola Hola, ¿qué hace? Estamos aquí Estoy esperando a Jericho El señor quiere Quiere Gemir en mi stream Aunque también Aunque también El suyo En realidad ¿Tienes un grupo? ¿Otro equipo? ¿Otro grupo? ¿O nada más te mando a ti? Es porque tenías el modo streamer Ok Pero todos modos Ya estás viendo Ya me encontraste Muchacho ¿Será? ¿Será que es eso? Tienes toda la razón Es 5461 Hashtag 5461 ¿Es eso? Vamos a ver el canal de Arcer Que tiene Tiene 52 subs Tiene más que leca Te va a llover por el título Claro que no Es aterita amigo Vamos a aceptar a Jericho Y Voy a activar otra vez el streamer Porque Si no así se molesta un poco No tanto por el sonido Sino por las alertas que salen Salen aquí Y entonces cuando estás jugando Tienes que darle click Y pues no No es bueno Ya está ¿Me invitas? ¿Te invito? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ok Aceptar A ver Todos tienen más que leca ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Están hablando de dinero De hecho ni siquiera está este men Este Yo diría que empecemos En Ruko Ruko Aquí ¿Qué? ¿Qué? Puta madre No sé escribir ya Vamos allá Nos va a dar carrito el señor Jericho ¿Cuál es tu Twitch, Yoriko? No lo conozco ¿Cuál es tu Twitch, muchachón? Pásamelo, rólalo A mí me sale el arma de Lily La puse 175 millones No sé si eso sea importante Pero bueno, mientras sea rentable La terita por el momento Yo seguiré Hay momentos en los que baja y entonces ya no Tiene que ser normal Sin elemento Voy a subirle un pelín más al juego Porque está muy bajito Creo Bueno, para mí está bien, pero Creo que está muy bajo Bueno, creo que igual le subí mucho Y te mueras, juego Y te mueras, juego ¿Ya bajaron la cantidad de astillas para hacer el arma? Se dan 30 y ahora solo piden 20 Pero siguen pidiendo la misma energía Maldito Yoriko, ya te reventaste todo Oye, no puedo salir Se me buggeó Es un carrito bueno Vamos a ponernos el título Para ir más rápido Aquí no me muero No, mientras 146 Comenta la velocidad Te mueras, carnal Estoy poniendo el título ¡Tía! Queda 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 2 Queda Maldito 6 Es la ultima ronda creo, si, es muchísimo mas rapido así, bueno, también voy a recolecer mi loot Vamos rutines, chambén, se los traigo carnales ¿Falta uno? Debería estar jugando Resident Evil 2, pero bueno, no es mi estilo Pero el señor Noguer lo va a estar haciendo ¿Ya te puedo ir? No, yo quería destruir esa cosa No, morí Pensamos lo mismo y me ganaste ¿O quieres que te mande llamada? Yeriko Me hice 5 hasta un ratito, pero que aburrido era Así estoy muchísimo mas rapido Sí, como pueden ver todavía no completo esas cosas No flojera Y ahora gasto mis llaves a lo idiota No es, está bien porque luego dan rutin Ah, es esto de Twitch Vale, yo lo veo Vamos a quitarlo ¿Por qué tienes una imagen de una...? ¿Dónde está tu chat? ¿Cómo se llama esta? La asesorina, ¿no? Ah, que la chingada No tengo sesión iniciada A ver, déjenme iniciar sesión Sí Sí Ya está iniciando sesión La asesorina OP Me gusta más Twitch porque definitivamente se ve mejor Yeriko Aunque el desecho de tener el stream Tengo menos, más lag Vamos a seguir a Yeriko Ok, somos buena gente Si Tú 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 Nabi History Simeades Han Listo, he vuelto. Pues de nuevo, cinco veces. Vamos a ver si en este tiempo que he estado aquí se vende mi aterita, espero que sí. Yo espero que sí. De hecho, no, no, te escuché. Ahorita escuché tu voz, señor. ¡Palmastes! Creo que está siguiendo Jericho. ¿Por qué es una notificación? ¿O dejé su canal abierto? Ah, sí, lo dejé abierto. Y es mi propia notificación. Acabo de palmar. Ahí está. No se muere esta cosa parecida en piedra. No se muere. Vamos, vamos. No se muere. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Vamos a cambiar el camino completo. Así es todo porque no puede correr en segundo plano. ¡Quiero cambiar en pantalla libremente! ¡No me limites, por favor! ¡Gracias! 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 Lo voy a reventar y yo... Y yo aquí... Y yo aquí perdiendo el tiempo... ¡Gracias! 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 ¡Dame! ¿20 grutín? ¡Bueno! ¡Bueno! Podría ser mejor. Mi interno está muy mal porque... Tenía yo anteriormente 10 megas de bajada y 2 de subida. Ahora tengo 10 de bajada y 10 de subida. Está muy raro. O sea, tenía 40-10. Pero está muy mal ahorita. Que le pase. No sé si rienda el evento al final por la caja. No sé, no estoy seguro que den. Pero tengo curiosidad. Y ya me perdí un día. Y ya me perdí un día que fue el de ayer. Ayer se liberó el séptimo pasillo. Significa que la gente que ya va al día... Lo tiene completado desde ayer. Entonces, hoy ya tienen la segunda cosa. Y yo voy a silo completo. Que no estoy seguro. A sacarlo el día de hoy. ¿Cuánto tengo de arriba? 95... El gato. Sicher de demander är что resiste. Tinch pervisión pritifraca éste. Si. Un local. Un local. O bien. Un local. Abre. Un local. Un local Kundin��게요. Un local. Ah, me cagaron, me hagan eso Es sad porque Lily no tiene nada que haga efecto contrario Más que la lentitud, pero la lentitud en que momento le puedes meter a un enemigo Además es bien poquito lo que se te queda, entonces es mierda Ni tengo idea de que es lo que tendrá la siguiente nueva personaje Pero que también es mujer, entonces otra mujer más para elegir Eso significa que te voy a tener que borrar a mi Erwin Tengo que borrar a mi Erwin para tener otra Loli Con mi Lili también Mátalo porque quiero chupar vida Muy bien Ah, morí Tengo un chingo de retornar, así que no, me da igual Ay, maldito sea Revive, la concha ¿Por qué no quieres revivir, carnal? ¿Qué tienes con tra... Ah, pues ya te esperas aquí, entonces Voy a ponerlo en el otro chat para que no es tarde Ya que no hay comentarios Y ese vuelo Adiós 20 de grutin Bueno Falta una, creo Me suena que me falta una ¿Puede ser? No lo sé Sí, no me jodas que me faltan dos Apenas hemos hecho tres Es que ya hayamos cuatro En fin, vamos a la que le sigue Ah, mira que está Lysiantus ¿Quién es este men? Ah, Cosma Veo acá pelado Ah, lo he puesto en el equipo Lo voy a poner Pasas, Pans Tengo Anuma Anuma si cierro ¿Solo uno? Ah, no ¿Ya vendí? 87 millones el primero Se vendió Faltan estos dos Si se vende ya uno Vamos a por el siguiente Lo dicho No hay que dejar que Que se acumulen tantos Más que nada tiempo sin oferta Como pueden ver Ya la gente está aprovechando para meter polvo a Aterita Pero al menos en Aterita normal Estamos reinando nosotros Por cierto Yo puse dos Ah, aún no sale En fin, sigamos Si, ¿Ves mi stream? Ah, bueno, me estás escuchando ¿Para qué te escribo? Soy estúpido ¿Quieres mi stream? Para escucharme Porque no, mejor Te mando llamada Y no pones mi stream Así no, me dejarías Todo doble Una pequeña sugerencia Y así yo podría escuchar Tu suculenta voz Pues saliendo Y los peiné Jotitos Sí, porque Si tú me estás escuchando En el stream Este, con segundos de retraso Entonces Los que te estén viendo Van a escuchar mi voz Muy Desfasada Puede decirse Lo cual no tiene sentido Yo voy a estarme quejando De peleas Justo cuando No esté pasando nada Está rarito Madres Palme ¿Qué dices? Lel Este, no sé Si te refieres a que Me morí por el stun No, me morí porque Por idiota Por no curarme Básicamente Vi que tenía baja la vida Entonces Utilicé mi habilidad Y me dio igual Realmente Y me morí Pero no, fueron las bombas Las que me bajaron toda la vida Ya ves que las bombas bajan Y el fuego baja por tanta heavy No, no, no me stuneo ni nada Yo me suicidé Como que Ah, ahí viene el fuego Bueno Tal vez si lo esquivo Podría servir Otra vez Eso por estar viéndolos Otro lado No hay pedo Tengo 200 Tengo 200 De revivir Que aguantamos Bueno, aquí no tanto Ay, güey No mames Me quedé a 3 de vida Ay, pendejo No, Yerikon Nooo Yo te veo aquí vivo Y estás muerto Kassman Tenías que morir Yerikon No, no, no Es imposible que no mueras Es cierto Compadre, te moriste Falta ver el Discord Porque me acaban de Me dar el mensaje Pero no, no 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 Con dos tajos Vamos a ver Ah, Yerikon Manda mensaje Esperen que llegamos 50 minutos Te juro que pienso que yo vamos más Pa' que te doy dos grutines luminosos Vale Tengo grutines para el rato Vamos a mandarle llamadas a este men A ver si quiere Así ya nada más me escucha a mí Y me escucha bien A ver Yerikon Yerikon Iniciar llamada de voz A ver si quiere Mejor Más práctico Más easy Voy a decirle Únete perro Creo que sí Se unió No estoy seguro Creo que sí Lol No, creo que no Porque si está abriendo Porque todavía no Ah, voy a ver si es stream Sí, perro Únete Bueno No sé si sí estaba adentro Pero pues no Entonces ni modo ¿Cuántos faltan? Uno, nada más Uno, nada más Sí, ya está No sé qué hacen estos men Última Ahora cargamos Brio Y nos vamos al Acá cargamos Acá cargamos Tal vez debería dejar Utilizar mi habilidad Ya que Yerikon Se lo revienta Todo el mundo está subiendo Resident Evil 2 Yo daría Pero no tengo dinero Y no tengo una PC que la aguante El problema es la gráfica Y además no soy fan de Resident Evil No voy a hacer lo que muchos dicen Oh, sí, claro Resident Evil 2 me gusta mucho Sí, claro, claro, claro Soy fan, claro Mamadas Y literalmente Sinceramente no No me gustan Y un remake Pues debería ser Este Supuestamente el 2 es El mejor Por lo que dicen Entonces A la gente que le gusta el 2 Pues le mamá el juego Como a mí Cuando se jugó Healy Watch 2 Pues yo Yo estaba todo High-peado Pero pues Cosas son así Que aunque sean famosos Pues no Es normal Eso pasa cuando Sale en juego Lo nuevo No, bombas Bombas malas A lotback Oye Eso sí lo esquive Estaba bien esquivado Hey, tú Muérete Compa Ya muérete Supuestamente Si estás en el aire No te quemas Pues eso era lo que Las leyendas urbanas Contaban No te quemas No te quemas estoy pegando de estupido a ver si le doy a alguien no lo mates bueno aquí si me indica que voy a palmar me indiquen que voy a palmar a huevo me revento una bola Yoriko tambien murio lo peor es que yo mori en no 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 claro que si falta muchisimo lo que es las raids me dan una flojera hacerlas demasiado es como para que chingados voy a hacer una raid si puedo hacer una 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 raid en ciudadela elemental entonces para que chingados me hago esta solamente por las cajas de subrutin pero tengo una puta suerte de que no me salen ni madres en este en este juego entonces osea tengo tanta fucking mala suerte que recorro a a 10 que titulos que aumentan suerte por por el mero hecho de sentirme bien que tengo mas suerte aumentada lo cual seguramente es falso pero bueno eso me hace sentir mejor vamos a tomar esta cajita a ver que me sale la ultima que me dio me tocó silencio la ultima lo me tocó la arma de lili la guadaña caja de regalos abrete me puede tocar de manure ulala ah pero oye eh 4% por que no se ve? ah porque lo reducí mas pequeño raro 4% no esta malo 45 es mala bueno tiene 4% mas la armadura no esta mal es fino lo malo es que tiene stats horribles salvo el de los perjetic que es bueno Oh, tengo una caja, voy a abrirla. ¿Seriously? ¿Seriously? ¿Me diste una caja de mierda? ¿Y esta para qué chingas la quiero yo? ¿Para qué carajos te quiero este set? Este set de mierda nivel 27. ¿Qué verga es K? ¿Qué? Voy a poner un Oguo. Un Oguo. Ya somos dos con la suerte, sí, no mames. Mamás, mamás. Vamos a... Candus. Venga, porque no sabe mi mensaje. Yo tengo esas mierdas. A la madre, cuantas cosas me dieron y yo ni en cuenta. Vamos a gastar el espacio. Solo te falta una. Este... La mierda. Lo voy a desmontar. Y se supone que yo tenía objetos de este transporte. ¿Dónde fregaron los chingos del niño? Tiene un chingo de Candus. Trascove. Ah, pues aquí está. Adiós, mocoso. Qué buen servicio. Antía quería un directo de Salt Walker. Hola bandido, muchachón. Hola chiche, ¿qué tal estás? Llevamos buen rato, eh. ¿Qué les pasa, muchachos? ¿Por qué me dejan solo? What? Why? 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 Hola Foxy, ¿qué tal estás, muchachón? Déjame like y me voy. Pero suerte, mire a ver el anime de trapitos. ¿Cuál anime de trapitos te vas a ir a ver? Qué redundante, ¿no? Me dejan solo, muchachos. Jaja, te gané, Yeriko. Déjame insultar a Juan. Yeriko. Ah, y uno de esos soy yo, Yeriko. Ah, y uno de esos soy yo, Yeriko. Uno de esos soy yo. Yeriko, te estoy viendo, Yeriko. Pobre Yeriko. Sí, de hecho, porque Cheche, dado que dejaste el mensaje ayer de que querías Salt Walker, pues te damos Salt Walker. Realmente no, pero bueno. Estoy esperando que se vendan mis cositas. Y bueno, acá el señor Yeriko nos está dando un carrito. Para pasar el evento. Aprovechando. Dale. Sí se puede de uno, este, pero es más complicado. Muchachos, los que están ahí, ¿cómo se ve el stream? Porque no lo estoy subiendo con alta calidad, ya. Porque recuerdan que ayer... Ah, ser muchachos. Bienvenido. Gracias por la suscripción. Recuerden que el día de ayer estábamos, este... En Halo Wars 2. Pero estaba complicada. Pero yo creo que era porque, pues... Ocupaba más tarjeta gráfica del juego. Y... Pues no daba. Últimamente, yo creo que por la internet de bajada... No estaba dando chido. Y de esa forma, por... Mejor preferí dejarlo así. Está un poquito más de lo que estaba antes. Antes transmitíamos a 720, pero a duras penas. Y no se veía bien ni siquiera el Soulwalker. Entonces, no sé. Díganme ustedes si se ve bien. A ver si no te oigo, ¿no? A mí, ¿pero qué? Si no me oyes, ¿cómo es que supiste que dije eso? Vamos, lo tienes, chambén. Para eso los traje, cabrones. Vamos, vamos a ver si no. Vamos. Mañana, ya me oye. ¿Cómo que sí? ¿O lo está estudiando? Parece que es amigo ¿No tengo a mis queridos amigos brutinos? ¡Miradme el carrito! ¡Terros! Estos dos puntos nadie los toca ¡Nadie lo he dicho! ¡Miradme el carrito! Esa señal de alertas tenía muchísimo que no sonaba Porque normalmente casi toda la gente tiene su perfil no público Y entonces no tenerlo público pues nada más La cuenta digamos que no está verificada Entonces pues no sona la alerta Y bueno a veces no son monstruos de armadura Semi jefe se podría decir Si escuchan la ambulancia o la patrulla yo no soy monstruo No ¡Soy inocente! Yeriko se te está rompiendo Olvida lo que dije Que se te está rompiendo Olvida lo que dijo Olvida lo que dijo Olvida lo que dijo Olvida lo que dijo Pero igual no había monstruos de armadura Porque el Yeriko se lo reventó ¿Eh? Me está dando un carrito tan pro Que ni siquiera me estoy haciendo cuenta Oye ¿Yeriko se le hacía? No ¿Por qué? 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 Si ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Defender 4 si es más complicado, necesitarías 2 Akash activas para defenderlo rápido y sin problemas, pero creo que si se puede. El problema es cuando, por ejemplo, con el Deus Machina es bien fácil. Bueno, aunque hace mucho que no lo pruebo, ahora con un buen crítico que es lo que tengo ahora, ya es un crítico decente, es más fácil. ¿Quién es este wey? No es porque no me quiero morir, si no te doy tus putazos, ven acá, ven acá, ven, 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 cabrón. A ver, ¿verdad? Pero mira esos hermosos 40 FPS, sí, aquí sí me bajan, 30, 40. Y si bajan. De hecho, pregúntale a Jade. No sé cuántos les corre, pero sí. Ahí me va 5 FPS. Un ejemplo sencillo. Gracias por los que hayan metido a los nudes, muchachos, gracias por eso. Yo voy a ir a otro, porque yo siempre voy al de enfrente, pero esta vez Jericho me lo reventó. Está bien Jericho, no se guarda a Jericho. No se guarda a Jericho. No se guarda a Jericho, no se guarda a Jericho. ¿Qué es esto? Este... EFE. Que raro. Se me lo había buggeado. Debería de correr a 60 FPS, que es lo normal, pero por ejemplo ahorita está corriendo a 50. ¡No! Me silenciaron. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A su madre! ¡Qué buen putazo me acabo de acomodar! Vamos con esta. El problema de esta raid es que es más tardada, y la de World Riders es otra, más tardada. Yo creo que la de Grace sí es más simple, porque bueno, va a depender más del tiempo, aunque igual hay que activar interruptores. Pero sí, yo creo que la más tardada es esta. ¡Libertad! ¡Libertad! Ven, llevo 26%. Le ha de haber pasado como unas 10 veces nada más yo. Entonces debería gastar mis llaves para primal, que da mejor loot primal. Aunque ocupa más llaves, pero es más... Pero bueno, aquí no engaño, nunca entro primal. Entonces, está bien así. Listo. Vamos, Ibuz. Tú eres mi compañero. Y desde que tú me das la dedita... Serás el mejor de todos. Bueno, realmente no es Ibuz, pero sí. Si se dan cuenta, los conversos están empezando a volver a su precio original. Lo cual no es tan correcto. Mira, aquí hay alguien vendiendo. Ah, no sé, soy yo. No, es alguien extra. ¿Sí, no? ¿O soy yo? Ah, soy yo. Así de eso. Bueno, estamos bien. Si solo soy yo, está perfecto. No, 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 no. Último de Brio y habrá que recargar. Con las pastillitas. Eso significa que no me va a dar, eh, para completar todo el evento hoy. Habrá que recargar en alguna otra parte. No sé. ¿Dónde está el grupo de subunitio? Pues claro. Una vez que la subunitio se accederá a supranquín, hay cheque con supranquín y poner un continente a supranquín. Se accederá a supranquín. Los upgraded de brio. ¡Ya! ¿Dónde está el grupo de subunitio? ¿Dónde está el grupo de subunitio? No sabía que cobraba más, ¿eh? No sabía que te cobra 20 Es el de metal ¿O tenía yo la noción de que cobraba 20? Puede ser Estoy seguro ¡Mi núcleo! Me dio permiso de tocarlo ¡Me lo perras! Todo bien motivado de la vida Diciendo, te voy a romper el núcleo ¿Qué crees, perra? ¡Va a acabar la vida! ¡Aquí nadie toca a mi núcleo! ¡Madre! En este momento no nos reduimos tanto a pez Vamos a defender al de allá ¿Por qué? Señor Yeriko Lo está descuidando No, Yeriko Yo cuido el mío Y tú cuidas los tuyos Así funciona la vida Tú cuido dos puntos Tú cuidas dos puntos Todos felices y contentos Y no nos preocupamos nada ¡Foxy! ¿Qué tal? Llegó un marrano Hola, Quetzal Hace mucho que no te veo De hecho, ayer estuvimos subiendo Digimon Radio Digital Así que si te interesa Logramos pasar lo que nos habíamos quedado anteriormente Y aparte de que estoy Sigo un poquito malo Pues sí te recomiendo ir a chicar el stream Estuvo bueno, ¿eh? Avancé muchísimo en la historia Y bueno, ahorita ya Lo del título ya lo expliqué Ya expliqué Ya explicamos esto Entonces realmente estamos pasando lo del evento ¿Cuánto qué es? Hace las raids más que nada Hay que hacerlas 10 veces Eso es lo pesado Pero sí No hay mucho problema aquí Pelas, tu armadura Tengo tarea Nos vemos, Foxy No te preocupes Todo el mundo tiene tarea En el día de hoy Está güey si hecho el paro El deus de ex-máquina Dios de ex-máquina Con traducciones vergas mías ¿Qué clase de Digimon World 4 es este? Este... Es un Digimon... Es lo mismo Solo que con waifus Lo mismo, pero... Con waifus Waifus Trapos Tengo una guadaña ¿Qué más podemos decir? ¿Es la primera vez que lo ves? ¿Qué tal? ¿Lo veré por la noche? ¿Por la noche? Supongo que está feliz Tiene mods instalados No, no No son mods No, este es un juego De Steam Free-to-play Soul Walker se llama Ah, bien, es puto Ah, no, no Aquí nada de que se mueren Yo los voy a matar Que no, yo los voy a matar Ah, casi Me lo llevo Ahora vamos por el loot de Jericho Miren Así soy Clark Soy un estudiante Reconocida A nivel mundial Y ahora Y ahora soy otra persona Totalmente diferente Mamaras ¿Ves? Hasta Jericho se impresiona Haré un Haré un hack Para ver el directo Mientras hago la tarea La juventud de ahora Esta es más pro en todo La once es la cena En Chile Así se le llama Aquí Ah, ok Vale, vale Veo por qué se les llama así No, no te aralentices Lo entiendo Lo entiendo Miren Miren, miren qué buen servicio Gracias Jericho Qué buen servicio Estoy viendo el directo Pero no podré hablar No te preocupes Oye, no vi la animación Vamos a controlar Ahora tienes brillo Jericho Todavía aguantas Nadie me dijo si se veía bien el stream Yo sugiero que sí se va a ver fluido Así que No mames Me quito mi tornado Hijo puta Tengar a su madre Adaya Adiós Likonza Qué guantosa La cabrona ¿Sí? ¿Te crees tú Siguiente mente Pro? Tome Chip de fortalecimiento Ok Fatality Plano sonrisa Tengo otra de esas Es como Clark en sí Sí, güey Hice como Clark en Oh, ¿Quién eres tú? Y se voltean De hecho me recuerda más A los padrinos mágicos Así de Timmy ¿Quién es ese? ¿Quién es tu amigo? A Mark cuando se ponía sus lentes ¿Quién eres tú? ¿Qué hiciste con Timmy? Sí Eso me recuerda mucho Oh, ya se vendió algo No ¿Sí? A huevo que sé Abrir Ahí lo tienen Oh, pero solo vendí 12 12 son 12 Todavía ahí Todavía ahí Todavía ahí Todavía ahí Si se hubiesen vendido Dale al brío, muchachón Voy a recargar Como sin antes Ir al banquito ¿Dónde están mis cápsulas? Packing cápsulas Aquí está ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Listo Brío recargado Vamos allá A ver Llevamos 2 de la aracna Va a ser un pinche martirio esto Y porque vamos rápido Vamos rápido Pero es que el tiempo Es lo que más hace mata ¿Tienes? ¿Puedes? Sí, parece que sí Lo que más No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Toca mi núcleo, perras. Como una mamá, canguro, protege a su hijo. No, 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 no. Te crecen las alas al entrar en batalla. Ah, tengo estas alitas, estas, las negras, las acabo de comprar. Pero hay una habilidad que tiene Ilili, que son unas alas negras. Que son como... No sé cómo llamarlas, pero son frenesí demoníaco, creo que se llama. Y son las que te refieres tú. De hecho, salen cada cierto tiempo y es una habilidad que me da 2000 de crítico más 20% de penetración de defensa. Frensí asesino, no, ¿cómo se llama? A ver, vamos a verlo. Frensí bélico, creo. O colérico. Frensí bélico se llama. Entonces, son esas que están full ahorita. Es una habilidad de Ilili. Del personaje que tengo ahorita, ¿ví? Hay diferentes personajes. Van a meter el full sexto. A ver, hay diferentes. Eso me recuerda cuando jugué a la 7PM. A 7PM, a la verga, para terminar 53 de mis hijos. O sea, si tienes la misma misión varias veces. No, 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 porque eso sí es crítico, eh. Yo pasé, yo recuerdo haber pasado muchísimo más rápido. Aunque yo farmeé del 51 al 53, del 53 al 54 y del 54 al 55. Pero no se me hizo tan difícil, porque recuerdo tus historias, ¿verdad? Que decías que sí, farmeas un chingo y cosas así. Yo no recuerdo haber farmeado así mucho. De hecho, Akeron, ¿sabes en cuánto lo tengo? Akeron, que es la última. No, el arca. No, sí, Akeron es la del... La del... La del... Nara. Y el arca es la de Susi. La de Susi la tengo en... En la fase número 2. O sea, ni siquiera... No, es cierto, fase 1. Llegando a la fase 2. O sea, no la jugué. ¿No la jugué? ¿No farmeé? Solo farmeé en Akeron un rato, pero no... Nada de otro mundo. ¿Quién está? ¿Cuál está? El núcleo. Y todo esto lo estoy haciendo por la... Simple curiosidad de saber... Qué es lo que me va a dar la... La misión, la cajita. Pensando que me va a dar más... Ok, osas tocar mi núcleo. ¡Nadie toca mi núcleo! ¡No lo maté! ¡No lo maté! ¿Cuál stand te refieres? Es una guadaña. Ya me habría dado una vuelta por aquí... Porque no veo mucho loot. Voy, Jericho. Espérame. Susi lo tengo en la fase 4. Imagínate. Yo no. Yo la tengo en la 2. De hecho, por favor. Toda esa es la única que no me he terminado. Porque me da una hueva. Akeron ya lo tengo en fase 5. Akeron y... La primera. La primera son las que tengo en fase 5. La primera y segunda y Akeron son las que tengo en fase 5. Pero las otras ya no. Me faltan las de... La de... Nita. Las dos de Nita. Una flojera. Una hueva más que nada. Las dos de Nita. Sí, sí. De hecho, sí te creo. Tú... Tú me contabas tus historias cuando yo era pequeño y... Y indefenso. Ok, claro. Hubo una vez en este canal, si puedes checarlo. Que no tiene mucho. Que subió un Erwin a nivel... 40. En dos días. Y todo fue en stream. Así que... Ahí están los streams de 9 horas. Pero obviamente fue con el evento del bono del 100% de Splinter. Con eso se subió en chinga. Y yo dije, no. Es el mejor momento para jugar. Ahí estuvimos. 9 Orocas. Desde el inicio. Con un Erwin. Llegar a nivel 40. Las primeras 9 horas terminamos Kahn. No. Ruko y Kandus. Y lo dejamos en Grace. Y las otras 9 horas terminamos Grace. No, fueron menos. Fueron 6 horas después. El segundo directo ya fue de menos. Pero el primero sí fue de 9. Obviamente con sus descansos. Luego tuvimos descansos de 20 minutos. Íbamos a comer y todo eso. Digo, íbamos porque se me unieron. Se me unió gente. Entonces se puso Epicom. Epicom. ¿Quién es? Hola, amigo. Ahora tú eres el que me supera. Soy un enfermo. Pero para que no sepan que soy yo. Me voy a ocultar con esto. Muy bien. Ya no soy el mismo de antes. Ahora soy un traficante de droga, muchachos. Cuernos. No, pero ahora que tengo estos, voy a poner estos cuernos. Vamos a cambiarnos a este. A ver. Se ve rarita. Pero no. Vamos así. Un rato. Vamos allá. Déjame limpio el inventario. Ok. Vale. No te había leído. Igual tengo mierdas. Mira, por ejemplo. Tengo mi inventario lleno de planos. De más planos. O sea, el mío está dicho mierda en mi inventario. Mierda es la buena. Este, meto esto. Y ahorita que tengo más planos, no sé. No voy a ni saber. Voy a desmontar todo. Dios de su madre. Sí, vamos a desmontar todo. ¡Sibus! Ven acá. Ahí estamos. Armadura que acaban de darme. Armadura que se va. Eso. 348 de crítico. Golpe de... Oye, no está tan mal, ¿eh? 3%. Pero bueno. Ya nadie compra estas cosas. Desmontaría, pero me da un poco de penita. ¿Cómo está Nazarick? Nazarick está muerto. Pero ya casi lo llego. Lo voy a llegar a... Ya paré mi directo yo. Ya casi llevo al clan a nivel 7. ¿Te imaginas? Es farmear aquí. Es cabrón, ¿eh? Pero mira. Masuzu lleva 166 días inactivo. Delkan 173. ¿Quién acaba de entrar? Alguien que sea más activo. El más activo, sin contarme a mí, evidentemente. Que yo soy el más activo. Claro que sí. Fue Senpai, que entró apenas. Ese 9 días. Ahí todos llevan sus rachas de 50, 100, 90. Y así. Y la gente que ha entrado se ha alargado. Spam del canal de... Spam del canal de... Vamos allá. Hech, 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 hech. Ey. Antes me cerraste. Oh, sí. Cerraste tú este. Tu stream ya no lo veo. Ah, también tengo Twitch Ok, solo he recibido un video de SoulWalker Vamos allá Seguro como me maté mi garganta Bueno, no me la maté Bueno, sí, yo digo que sí, igual y sí Fue culpa mía por ese streamlock Pero bueno Sí, Nazarick es el gremio en el que estoy yo No sé si alcanza a ver que abajo de mi nombre dice Nazarick Nazarick es mi gremio Pasó la misma historia que en el Nazarick real Bueno, en ese caso el juego no cerró Pero bueno, nuestro líder se fue Se desembocó ira, sufrimiento, caos Y todo el mundo terminó yéndose Y acá el señor Acer Por órdenes del Maestro Supremo Ainz on Gul, alias Momonga Literalmente, se llamaba Momonga Bueno, tenía un personaje de Momonga Este, pues creó otro gremio Pero pues yo quise Apliqué la de No me voy hasta que todo Bueno, más bien, no me iré nunca A ver, soy el jefe y el maestro A ver, tengo todo el poder Realmente no lo tengo Pero, pero, pero sí Lo tengo Antes de unirme a Odisea Más uso nunca volverá Nunca volverá Oh no Mínimo hubiesen dejado los poderes No Si tú eras sublíder Mínimo hubiesen dejado los poderes De, de, no Yo qué sé Gastar puntos O algo No, no, no Pero bueno, de por sí ya tenemos Si quieren jugar este juego, muchachos También tengo un gremio Del canal Con mis personajes secundarios Evidentemente Porque con este personaje No me voy a salir de nada Salí Es Lealtad Lealtad también Tal vez le cogí Lealtad Por ver Overnap Pero Deja eso, cabrón Sí, soy el último jugador Sí, soy el último jugador Así que todo el mundo Todos me sirven ahora Soy su, soy su, soy su líder ¿Saben ese pichero de los Simpsons? Cuando meten en domo Springfield Y dicen Ahora soy el, el gobernador Ya que todos se han ido O sea, yo soy su presidente Y entonces Los que comentan ahí Bueno, los que están todavía en el gremio Y dicen No es cierto Y yo les arrojo una bomba de muerto Cállese Algo así Y qué nivel es el otro gremio El Die Girl Arcer, qué nivel es O qué nivel es Odisea Yedricor Ya que pues ¿Pues estás ahí? Cuéntanos Cuéntanos un poquito Ya que mi pequeño gremio Del canal Apenas es nivel 2 Somos muy poquitos ¿O qué nivel es el poder para hacerlo? Exacto En ese sentido En ese sentido está mal Yo diría que la gestión es el gremio Bueno, si el líder se va Valió verga el gremio Dul, dul, dul Dul, dul Vamos aedar ¿Qué es eso? Es que lo vi así de ninja, pero soy nivel 59, y no hay pedo, no hay pedo, costa te invitar, te invitamos. Falta una Jericho, que paso carnal? ¿Tú no eres 60 ahora que lo pienso? Mi jinn está en Odisea, y tú ya no estás en Odisea, porque ya ya no estás en Odisea Jericho? Estás en galletas, porque ya no estás en galletas. Espero que se vieran a nivel 6, nivel 8, galletas, galletas. Aparte de la tasa de venta en el mercado, ¿qué más da? ¿Qué más da el gremio? Porque yo no he visto que ayuden algo. Bueno, lo del... ¿Cómo se llama? Lo del almacén del gremio que ayuda, pero no veo otra cosa que... Salvo lo del mercado, que sí ayuda muchísimo. Para saludar es tráfico de... A-30. A-30. Vale, ya tenemos las 5, ¿no? Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. A mí me pasó algo parecido en un juego. Yo creé un clan y el clan fue bastante activo. Aunque no fuéramos mucho, pero un día nunca más volvieron. Suena bastante trágico eso. No sé si se siente. Me daba bastante paja subir. A mí igual. Me daba muchísima paja subir. Pero al final terminé subiendo. ¡Hey, Nayariko! Se puso también sus estos. Esto es la verga. Vamos a invitar a... A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. A ver, me da una hueva. Ah, 30 sectores completados. ¿Cuánto nos falta uno para la gruta Bill? Ya vendí algo, ya vendí algo. No, es lo de ahorita. Igual y las ventas ya no están yendo tan chidas. Es normal porque si ya me compraron mucho, es raro que te vuelvan a comprar más. Solo que, bueno, al menos lo único bueno es de que yo soy el que domina las ventas. Vamos yendo, vamos yendo, muchachos. Puedes jugar a este juego, Quetzal. No ocupa muchos recursos. Te diré la frase célebre de este canal. Si la PC de Santi corre el juego, ¿por qué tú no? Tú no puedes jugar esto. Sí, no ocupa muchos requerimientos. Eso sí, hay sectores como, por ejemplo, el de ahorita. Ah, mira, somos seis espectadores. Saludos a todos los que estén, muchachos. Este, hay sectores en los que estamos ahorita. Vivan las Lollies. Que salen muchos monstruos y, bueno, por rendimiento del juego, se bajan los FPS. Yo creo que he conocido a alguien, pero bueno, la mayoría de los que conozco son pros, por ejemplo, y juegan con Notebooks, o sea. No, no lo hagan compa. Pero bueno, funciona. El server privado es una porquería. Esa es el que dice. Yo no he jugado al server privado, pero me da una flojera. Yes. Más que nada por el personaje. De hecho, para llegar a nivel cincuenta, cincuenta y nueve, de ese cincuenta y nueve, siéntame tarde un chino. De hecho, ahorita, ¿qué nivel soy? Ah, mire, vamos a subir a A, 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 ya. Vamos a subir a A en directo. El rango simplemente lo que te da, te da beneficio. Como por ejemplo, este, tener veinte por ciento más de experiencia, porque ahorita mismo tengo un veinte. O sea, yo un cuarenta ya. Y, ¿qué más te da? Te da una bonita y hermosa A en tu perfil. No, a veces me dieron unos putazos. Y ya, creo que nada más te da eso. Te hace un respetable A. Antes era un respetable en el nivel cincuenta y cinco. Y ahora es un respetable, ¿verdad? ¿Y qué significa que eres un A? Bueno, que eres un puto viciarra que ha jugado mucho. Te da respetable. Esto lo vamos a ver en directo, que subamos. Falta poquito. Yo me llevo como dos semanas, no, como tres semanas, que me faltaba el diez por ciento para hacer esto. No va a despertar. Le lag la muerte. El lag también molesta. Si tienen mucho lag, no van a poder jugar en el Distrito 6. Pero bueno, fuera de eso sí pueden jugar. Uno que otro problema de desconexión van a sufrir. Pero, no, no es mucho. En el Distrito 6 sí no van a poder jugar en directo. Ah, pues cuando tenga la PC, la mía explota por dentro. No puede ser tan mala. Pobre Santi. De aquí, de los que conozco, el que le corre peor es a Santi. O sea, si tú conoces las historias de Jair que dice que le corre bajo. Pues a Santi, a peor. Pero bueno, mírenlo. El pequeño Santi era una persona que no sabía moverse y esquivar a la vez. Porque su dedo era demasiado frágil. Así lo decía. Y realmente me dijo, es que tu dedo es muy fuerte y es debilucho. Entonces... Y mirenlo ahora. Ya es un nivel 60 respetable. Tienes lag, ¿verdad? Arceph, te veo lego lego. Te veo lego lego. Te veo lego lego. ¿Cómo identificar a alguien que tiene lag? Se queda quieto. Pasa. A ver lo que se queda quieto después de una habilidad. O cuando esquiva. Pero si me baja 40 FPS. Bueno, 40 no son malos. No son malos. Los... Es una habilidad. Las habilidad. Los... Los circuitos de... Grass Cover. Los últimos que me atiró. Y van a bajar hasta 20 FPS. 20, 30. Y... Onosios. Pero solo es en la generación de monstruos. La mía está en el médico. Compra el... Un nuevo... Corazón. ¡Muerte! ¡Muerte! ¡No lo mato, wey! ¡Uh, qué bonito! ¡Mío! No le corren las raids. Eso es lo que temía que pasara. Que no te corren porque ya sacaste el crashe del juego y no aguanta la carga de tantos. Pero eso sí es tener una mala PC. ¿Cómo es tener una mala PC? Bueno, no tienes la rejeta gráfica. Dejar que los gráficos integrados te carguen. Y que sea un mal procesador. Y sobre todo que sea alguna notebook o alguna laptop. Porque esas cosas se calientan. Y calentándose, ya valió chetos. Yo tengo al menos una buena PC. El problema es que no tengo buena gráfica. Mi gráfica es de 2 GB. ¿2015 creo? No, 2017. 2017. Pero pues es bajita. Necesito una de 4 para que se corran. Entonces... En algunos casos como la carga o algunos detalles como son más CPU dependientes. Es decir que el CPU los... 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 Esos procesos de carga. Lo correcido. Lo correcido. Pero cuando llegan los gráficos... Uy, jole. Ahí sí ya... Ya le pesa. De hecho, no sé si se escuchan. Pero si llega a escucharse un poco. Cuando Halo Wars... Cuando juego Halo Wars 2, sí se calienta. Cuando juego Overwatch. De hecho... Está bien. Se le rompió el... El... El ventilador. Porque bueno... Un inteligente... Que bueno, que era yo. Claramente. Te... Metió los dedos... En el ventilador. Y... Y bueno... Cuando... Papá... Está girando. Cuando... Una cosa gira. Y tú pones algo ahí enfrente. ¡Se te rebanan! No, no, bueno. No se me rebanan el dedo. Pero bueno. Sí. Se reventó el... Rompí el plástico. El... Rompí el... Rompí el puto... Ventilador. Pues... Y pues... No. Ya no servía. Entonces... ¿Qué es lo que hice? Utilizar con la loca. Sí. Sí. Fue lo que hice. Tendría que haber comprado otra gráfica. Y... Me pasó justo. Justo en el momento cuando las... Esa PC aplica lo del guachicol. Se quema. Sí, güey. Sí, sí, sí. Esa PC aplica lo del guachicol. No tanto, sí, pero... Lo que... Fue sad porque yo... Yo había pensado. Dije, ¿qué me compro? Mi procesador y mi... Bueno, ¿actualizo mi PC o me compro una tarjeta de video? Y dije, bueno, una tarjeta de video. Pero luego después... Revisé que estaban más baratos los procesadores. Y dije, no, en chinga, vamos. Compré RAM, tarjeta de video y procesador, todo. Y la actualicé. Pero no me alcanzó la tarjeta de video. ¿Qué pasó? Que cuando ya tenía ganas de comprar una tarjeta de video... Madres. Fue lo el... Cuando subieron. La tarjeta que costaba 5.000 baros llegó a subir hasta 9.000. Y decían, no mames, es un chingo. No voy a comprarla. No, espera que baje. Igual, nunca bajaron. Y ahorita ya se pusieron más o menos en... Al precio, ya están en 6.000 y cacho 7.000. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y siguen caros, siguen caros. Si no tengo... Ahora mismo, si no tengo para una cámara que le acabo de... Está por eso de la barrita ahí arriba. Para las donaciones. ¿Qué voy a hacer yo con la tarjeta de video? Bueno, bueno. En fin. Habrá que meterse al huechicón. Jejeje. Pero no quiero que salga quemado. No quiero que me pase lo que Armin. Bueno, vamos a otra. Bueno, carnal. Ya me voy a dormir. Ok, Jericho. De hecho ya se salió. Se fue. Se fue. Se nos. Fue. Tenemos a alguien que invitar. Está el perro. No soy una loli y hablo tortilla. No exagera con la lag. Si, si te vi que tienes lag. Pero. Si. Si. Se nota que tienes mejor conexión que Santi. Vaya. Vamos a hacer. Tú cuidas los dos puntos de allá abajo. Y yo cuido los de acá. Puedes decir perro. 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 Entrale. La 1050 Ti es más rentable ahora. Aunque. Aunque no sé. En cuanto antes. Con eso tienes para el 2011 o 2022. Si. La 1050 es la. Es la. La tarjeta más. Básica ahora mismo. Para cualquier juego. Que tiene 4 GB. Y todo. Pero. No quiero una. La 1050. Llámame exigente. Pero no. Creo que. Si me llego a comprar una. Sería la 2060. Que está por salir. Y. Está bastante buena eh. Tiene muchísimo. Muy buen rendimiento. Y aunque. Va a salir un poco cara. Bueno. No un poco cara. Pero. Está. Está bien. En cuanto a precio calidad. Es la mejor. Para mí. Aún no sale. Pero es. Es la mejor. La 10. La 1060. Es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Que la 10. La 1060. Y. En cuanto a precio. Se supone. Supuestamente. No va a variar mucho. Entonces. La 2060. Va a ser mi. Va a ser lo que. Yo quería. La 1070. Pero estaba un poco cara. Y. Y. Esa es la que había apuntado. Pero ya que salió la 2060. Es la que voy a apuntar. Y fíjate que el 2021. No te creas eh. No te creas eh. No te creas. Yo creo que la 10. 1050. Para el 2020. Ya va. Ya se va a acabar. Hasta ahí va a llegar su. Su rentabilidad. La. La 1050. La TI. Entonces yo creo que con la. Pensé que era de noche en Alemania. En Alemania. Deberían ser. 9 horas. 10. 10. De 9 a 10 horas más. Eso da igual a las. 10. 10. Solían. 4. 5. 6. Son como las 3 de la madrugada. 3 o 4. Más o menos allá. 5. 6. Y es alemán. 7. 7. 7. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 12. Yo me compraré la RTX cuando tenga dinero. Sí, la RTX. Yo se las agirro, muchachos. La RTX 2060. No la 2080. La 2080 es súper exageradísimo. Pero si quieren gráficos RTX, 2060. 2060. Y aún no se venden mis cosas, ¿eh? Voy a esperar un poquito a hacer. Que le cargue. Como pueden ver, apesto. Apesto a la suciedad verde. No. En Alemania son las 2. Lo ves, te lo dije. No, en España deberían de ser solo 7 horas más. Entonces serían las... Si son las 7. No supuestamente Alemania tiene una hora más. Porque está un poco más alejado. O igual ni se comparten el mismo uso. Y yo no sabía. Pero yo más o menos hacía el cálculo entre... En España son 7 horas. En el central. En el clásico. Porque también España tiene varios usuarios. Creo que tiene 3. O 2. No se ve. Entonces yo hacía el cálculo entre más o menos 2. Al mucho. Entonces si son las 7. Para las 12 son 5 horas. No, si son 7. Bueno, si. Pareciera que si es lo mismo. Horario. Horario. Yo qué. Hola. Hola, Jair. No, no, no. Yo no te decía nada. No hablábamos de ti. Hablábamos de horarios españoles. Digo, horarios alemanes. Y si había alguien que nos podía dar carrito. Pero bueno. No te preocupes, Jair. ¡Holy! Voy a sacar a mis glutines. Para que echan bien. Les están dando la madre a ese núcleo. Ah, pensé que ese era un enemigo. Pero no. Ah, ese es el agazo. Vamos a ayudarle a Arseth. El problema de ser Jyn es que no tiene suficientemente crítico y destrucción de super corazón. Entonces, estos güeyes... Me costan un pedo matarlos. Con Lily. Esto es pan comido. ¿Cómo vas, güey? ¿Vas con un lag? Acabo de petar, eh. Tienes que protegerlos. Tienes que protegerlos. No, mamis. Van a romper estos. Me falta todavía un minuto. ¿Ese güey es malo? Acá al final no llegaba a los... No llegaba a... No llegaste a los mil. Te quedaste cerca. Ok. ¡Deja mi núcleo, cabrón! ¡Qué tal madre esa no era! Ya, 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 porque hay un chingo de monstruos. Y aquí se puede... Se puede. ¡Ajá! ¡Suelta! ¡Le aguanta ese núcleo! ¡No! ¡No! ¡Esta también! ¡Vamos, rutines! ¡Defiendan! ¡A ver! ¡Esto se rompe! ¡Ah, huevo! ¡Casi! ¡Uff! ¡Lo logramos! Esta cajita del evento me dio una... Una fix A ver... Me dio una fix inteligente Repare un arma de nivel 16 ¡Ah! Una de... Las cosas esas verdes, ¿no? Ok, entonces si conviene... Si conviene ir por ella ¡Uff! Apenitas, ¿eh? Apenitas lo logramos Yo me confié porque vi al golem y dije No, a ver si ese golem no es... No es compañero No es aliado No es amigo No es amigo Vale ¿Y no se puede ver en la vista previa de lo que es lo que da esa cosa? ¿De ahí? ¡Oh, huevos! ¡Vimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Experiencia de ganar a 40%! ¡Genial! ¡En vivo y en directo! ¡Soy rango A! ¡Wii! Ahora que seré A, seré un sucio y respetable A. ¡Ya vine! ¡Muy bien! ¡Soy A! ¡Eso me da muchísimo más poder! ¿Debo capturarlos? ¿Por qué? ¿Debo capturar? ¿Debo ser el nivel más alto? Porque mi nivel es físicamente proporcional al nivel de atracción que proporciona mi rango ¿Qué onda? ¿Cómo vas? ¡Hola, Poncho! ¿Cómo andas? Aquí Este... La venta pues va más o menos Tengo... Puta, está mi... Está mi inventario Tengo un billón 100 mil ¿Va bien? ¡Va bien! ¡Prospera! Per y... El evento Este, ya completamos una zona Me está ayudando el señor Arcer Dando carrito Me falta poco Pero, uff Yo creo que me alcance para todo el día de hoy Así que vamos más o menos Por cierto, Poncho Este... ¿Viste lo del... Los más cuatro que metieron asegurados? Se mamaron Me avisaron Nada más me enteré por lo de... Por bujita que en el Japón Seguramente eso no es la versión Cuando veo que ustedes también comentaron eso El lag de... De Arcer Paso y dejo mi lag Y me voy Tengo que ir a la escuela Ok ¿De inglés? ¿O qué escuela? No te preocupes Poncho Ahora soy el rango A Es como ser un chip Ah Bueno, no En realidad no me ayudé en nada Pero... Pero sí Por cierto No he jugado de igual links De hecho lo voy a abrir justo ahorita Para echarme un sector Así que Nada más me echaré uno Para que al rato A ver si terminaron el stream Nos echamos una ronda Por si están ustedes Y estará full A full full Entonces yo creo que voy a hacer una tirada Del mouse más cuatro Con otra cuenta que la acabo de crear Pero bueno Me gasté mi... Mis stones en el evento pasado Entonces tengo que contar doscientos Va a ser más fuerte ¿Cuántos tenemos en el evento de ahorita? Seis Dios Nos faltan cuatro Mucho La venta ya no está prosperando Muchachos Mi cara Oh, explotaste! Por eso Por eso Por eso Por eso LOL Explotó 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 Hola, amiga official Oh, no, no quiera ser Quiero Escabücht Así Talk Responde, responde Me acabé de sacar el juego, sí me di cuenta que explotaste Que contestes, cabrón No me hace caso Hola, qué hora muchachón, cómo estás, compañero Qué tal estado, por qué llegas un poco tarde Últimamente estuvieron muy ocupados, ¿verdad? Seguramente estaban jugando Resident Evil 2, todos Es lo que decía yo al inicio Porque no, empecé el stream y no había gente Sé que es normal, pero últimamente ha sido raro Que no había ni uno, no había ni uno solo ¿Cómo cuánto Densei gastas para la trita? Este, depende de cuánto quieres vender tú Pero Si quieres verte mi video Tengo un video que se llama Cómo sacar la trita gratis Bueno, lo llamo gratis, pero Es rentable Y ahí explico todo Ahí explico cuál es el porcentaje de la trita que sacas Cuánto multiplicas el dinero Pero más o menos es por 10 Por 10 es la cantidad de dinero que sacas O sea que si gastas 10 millones vas a sacar 100 millones Y así Más o menos es por 10 Ah, bueno, si te refieres lo de la trita Para primal también te sirve eso Este, y puedes sacar Según yo Bueno, yo al menos con el título de Treble Porque lo he probado con otros y da menos Un porcentaje mínimo Pero sacas de cada 10 Desmontada sacas 8 Te lo explico mejor en el video Por si, por si quieres checarlo Pero sí, en resumen sí De cada, de cada De cada 10 compras Sacas 8 de la trita Y te sale más o menos Como en ¿Qué será? ¿15 mil? ¿20 mil? Por mucho 20 mil Así que tengas mucha mala suerte 20 mil de atadita para cada uno Yo estoy trabajando, men Y me acabo de meter a YouTube Y miro el cedo en directo Y algo así de ¡Oh, puta madre! LOL Igual no les avisaba Porque a mí tampoco me avisó O sea, es raro que tu propio stream Te avise Pero generalmente lo hace Esta vez no lo hizo Como que ¡Hijo de puta! No me avisaste, cabrón De hecho llevo dos horas Llevo dos horitas Voy a echarme una De links Lo que llega el señor Arce A ver si llega O el perro Este perro está en AFK Y el no sé si esté Pareciera que sí está Pero está en Grace Al llegar a alcanzarla Pero sí En resumen Sacas de cada día Sacas 8 Más o menos Es un Es un Promedio Yo lo hacía con Yomi Ya sabes Mis Mis supersticiones Pero siempre te tarda mucho Entrar al juego A mí no A mí no me tarda Igual y porque Por el procesador Carga bien Carga en chinga Pero Si yo puedo cerrar el juego Y abrirlo De volada Miren ¿Quieres que te explique cómo? Miren Vamos a ver cuánto tarda Una Dos Tres Finalizamos Se cierra Voy a poner esto La música Que ya se haya acabado Y vamos a abrirlo Un Primal Los dos solos No se puede Necesitamos a dos más Para entrar Pero sí ya Desde que me maté A Primal solito Sí me lo aviento Sí me lo aviento de dos Bueno Ahora SoulWooker No quiere abrir Dice Te voy a dejar quedar mal Genial Me triggeré otra Gracias por los loots Muchachos Recuerden que pueden apoyar al canal Dándole clic A los loots Que son mensajes gratis Gracias muchachos Y eso es lo que tarda Dos minutos más o menos Dos minutos lo que tarda Hola Jell Pensé que no estabas ¿Le vas a entrar? Muchachona Estoy haciendo el evento No sé si te interese Hielito Hagamos Carrying Primal Que si no es como ustedes Tengo miedo De que me saquen De un squad A ver si Todavía no vuelve Yo hasta me fui Me voy a ir otra vez No es cierto No, sí, sí Sí entiendo No subo Encima del perro Otra vez vengo De colada Entrale Entrale No subo Ya tengo la de Kandus hecha. ¿Qué es el evento? El evento regalan armas de ahorita. Conviene, Kera. El problema es que necesitas ser nivel 55. Pero... Si estás cerca, puedes hacerlo. Espero en Grace. Nos faltan poquitas para Grace. Sí, es lo que yo vi que estabas en Grace. Dije, a lo mejor ya seguramente ya tienen los de Kandus. Sería cosa de que le... Y te iba a mandar mensaje, pero cuando llegáramos a Grace. Porque como te vi en Grace, supuse que estabas allí. Y como ya se me fue mi carrilero, aquí el señor Jericho. Dijo que ya se iba a dormir, pero ahí anda. Se me fue mi carrilero. ¿Cuántos me faltan del evento? A ver... Me faltan cuatro. Son bastantes. Son trotasectores. Los voy a tener que terminar por separado. Vamos a terminar elazo en lo que llegue. Regresar a Arcer. Ah, pero no puedo. Lo voy a tener que botar. ¡Le volví, Quetzal! Genial. ¿Le volviste si hemos perdido a mis compañeros de equipo? Por cargar. 10 a 20 es mucho. De hecho, Arcer, si K gusta, podemos ir de 4. Aunque no mueran las 3 veces los dos. Que nos acompañen, todo bien. No, pues... Aunque se mueran. Se puede de 1. Está fácil. Está fácil. Nada más pasarlo los primeros tentáculos. Es sencillo. Yo les recomiendo... Obviamente... De hecho, sí. Les digo. Está sencillo. Está sencillo. Teniendo buena defensa, sí se puede. Y esquivando. El pedo. El pedo es cuando te llegan los tentáculos y por ahí mal. Y dependiendo del personaje. Ahora, yo digo que es sencillo con Lily. Porque siendo Jin, tienes la armadura de fusión. Siendo Estela, te tienes que curar, pero no alcanzan las curas. Siendo Haru o... Haru, ya balistas madres, sinceramente. Siendo... Igual, los otros 3 güeyes también. O sea, siendo... Los 3 mejores para Primal serían Lily, la primera. Le seguiría yo, quizás, Estela o Jin. Y ademas son los otros güeyes. Sinceramente, Lily es la mejor para Primal. De hecho, creo que es el único personaje que se puede pasar a Primal sola. Creo. Porque el núcleo no lo aguantan los demás personajes. Bueno, Estela sí, pero necesitaría mucho daño. No me llegue el sueño ahora. Sí, ¿verdad güey? Se pasan. Yo por si no he estado jugando. Porque espero a que salga un evento. Realmente casi no juego mucho si no hay eventos en Soulwalker. Es este el evento. Espíritu de Año Nuevo. Ayer hice unas. Hice esas. Y hoy supuestamente iba a estar con Jin. Pero me dio pinche mojera. A mí me está dando flojera estas. Las de... Las de Kanto. Digo, las de Ruko. Me dio una hueva. Así que todas las de Ciudad le estuvieron muy sencillas. Porque bueno, éramos 4. No las pasamos en Fa. Pero estas me están dando una hueva. El pedo es que son por tiempo. No vale mucho lo que tú hagas eso. El perro no está conectado. Ya le mandé mensaje. No me hace caso. Juan estuvo en Ruko. Y si está ahí. Supongo que está pasando las cestas. Y Yanichi está en Akeron. Lleva ahí todo el tiempo. Supongo que está ahí en África. Mira acá. Eso de... Eso de... Eso de... Está fácil. Te lo dicen los profesores. Para mí estaba fácil. Pero para otras personas no todo era difícil. Tú porque ya sabes. Ahí. 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 Ya volvió aquí el muchachón. El furro. Genial. ¿Y el... ¿Qué? ¿Y hago más stickers? ¿Te hago más stickers? Ah, ¿estás haciendo stickers, Arce? ¿Con los de los personajes? Porque yo le vi stickers al señor Jair. Entonces supuse que él los había hecho. Porque él me preguntó. Güey, ¿cómo vas a hacer los stickers? Y dije, bueno, pues con una app que encontré. No hay mucha ciencia. ¿Y si te dibujas un sticker? Tranquilo. Si las dejas, te siguen cargando. Si las dejas, te siguen cargando. ¿Qué pasó? ¿Caja? Eww. Sobé, sobé. ¿Dónde diablos dejé mi traje? ¿Lo tengo puesto seguro? Vamos. Faltan 4 muchachos, faltan 4, me mando mensaje a Yuriko, quito los sonidos con el directo para hacerlo lo más chile posible, yo te decía que llamaras, ya entendí, sí, yo te mandaba llamada Yuriko y entonces ya no ponías mi video, ya simplemente escuchabas a mi y estábamos todos así, HD, me silenciaron el chat, hay que esperar a hacer voy a echar el desert walker por spammer Lo de la, por poner K, supongo, supuestamente, sí, de silencia Sí, eso pasa Sí, men Vamos, Arcer Tú puedes Me imagino que pasa si Arcer y Santi y Yair, bueno, Yair no tiene tanto lag Yair, Santi y Arcer juegan juntos Explota el mundo del lag Yo cuido los dos puntos de arriba y ustedes cuiden los de abajo muchachos, les parece Yo cuido estos dos y ustedes cuiden los de abajo Y de vez en cuando échale un ojito y él al de Arcer porque, bueno, le da lag, le da lagasos y pues, en esos lagas los multos se juntan y le dan unos putas a sus núcleos Voy a tragar tamales, ¿cómo no? Normal Natural, es el ciclo de la vida, tragar tamales Aunque los que no sean de México no entenderán No entenderá ¡Puto! Aguantaste ¡Qué grazo madre! ¿No se muere? ¡Como tú tienes! ¡Chamben! ¡Como tú lo tienes! ¡El mundo será mío! ¿Y te va bien? Bueno, es que en realidad Este... Como es un servidor, da igual si se juntan dos personas con lag Porque... El que va a responder es el servidor, entonces Da igual El problema sería si no fuera por un servidor Que la hosteara cada quien Ahí sí hubiese el pedo Entonces, independientemente si se juntan mucha gente con lag No va a haber tanto pedo porque cada quien va a tener su propio lag Y así es como funciona Eso es lo mejor, poner servidores dedicados El detalle del servidor dedicado es que cuando metes un juego como estos Este... Pues no... No rifa tanto Cuando tiene que meter muchísimos usuarios Colapsa ¡Hijo de su madre! ¡Se me escapó! ¡Tampa de la madre! ¡Echo de la madre! ¡No! 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 Arcer, ¿cómo va? De hecho, una manita con este wey que se me escapó Visto, vuelvo a mi punto Oye, Arcer, tu punto está dañadito Ese wey no es amigo Ese wey no es aliado Ya no sé qué golem es el malo Es este, es este, ya Listo Listo Ya tienes pensado con quién vas a pasar el 14 de febrero? Voy a pasar con mi, con mi ex Con mi xbox Que no tengo, no mames Ni siquiera un xbox tengo Vale, nada Ahora soy un pecero Eso me hizo recordar el anterior 14 de febrero, ¿dónde estaba yo? Por lo que estaba en otra ciudad Easy peasy Bueno, al menos no estoy enfermo Bueno, eso espero Uno nunca sabe que si la enfermedad vuelve de nuevo Puedo matarme Había pensado en comprarme el xbox one x Pero, está muy caro Viva la PC Master Race Claro que sí Exactamente El xbox x ya no salió por la PC Master Race Ah, pero PC Master Race Y la puta tarjeta ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Lo siento Eso pasa por actualizar tu PC dos veces Bueno, al menos volvía al de Akazamaru Al nowhere, el pecero también volvía Él no era pecero Porque ahora que lo pienso Tal vez es un mal hábito que le acabo de dar Porque él no compraba compuentes Y ahora los compra Y son caros, sinceramente Tal vez no fue buen consejo Pero bueno Quiero a quien se mata con lo que quiere, ¿no? Unos se matan con drogas Otros con dinitos Otros van a robar gasolina Cada quien ha sido Esa vieja se curó, creo ¿Qué pasó? No, 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 no. ¿Quieren que siga poniendo música a Moe? Otros le dan al K. Solo ha sido tú y Jordi. Así que son privilegiados. De hecho, no está el contador, ahora que lo pienso. Bueno, ni modo. Así como es otra escena, que Sol Walker no se lo puso. Y lo olvidé. No, no, no. Ya no hay ventas, muchachos. Ya no hay ventas. Están fuertes, eh. Entendí la referencia de la gasolina. Claro. Voy a tomar 11, que casi... Me voy a tomar 11, que casi son las 11 de noche. Chao. Nos vemos. Quetzal, no te preocupes. A lo mejor si vuelves... Sí, son las 7 aquí. A lo mejor si te das la vuelta. Aquí son las 7 y media. Seguimos aquí. No exploté. ¡Wiii! Esponja enloqueciste. Me explotó Arcer, de hecho. ¡Oh, tengo 5 cajas de estas! Voy a ponerme el título para abrir cajitas. Seguramente me va a salir un conversor, porque soy bien pinche suertudo. Claro, claro que sí. No, es más fácil. Es más práctico que le de estas cajas a Nowhere, y este güey las abre y saque 10 conversores. O sea, va a sacar 10 conversores de 5 cajas. Ponte una que te pasaré por disk. Cuando dices disk, me suena muy raro. Lantish Channel. ¿Cuánto valen los conversores? ¿100 ms? Sí, están en esto, más o menos. Tengo 11 conversores. Yo tengo 9, creo. Tengo uno aquí. ¡Ah, mira! Tengo una caja. No sé, ¿de dónde salió? Ah, sí, ya me acuerdo de dónde salió. Ay, mierda. Vamos a abrir estas cosas. Los paquetes de disk. Muy bien. A ver el metal. Aunque no he puesto metal en mis directos. Solo una vez. Cuando hicimos video de Halo Wars, creo. ¿Me suena? No, sí. ¿Inventure puede ser? No me acuerdo. Son puros videos de... De... Resident Evil 2, eh. Tengo ganas, pero creo que me lo voy a ver de directo con... Mi compañero de Yellow Arches. Creo que me lo voy a ver de... En el canal de Nowhere. Porque... Vi uno con Jordi. Jordi Wild. No me gustó mucho. Hacía muchos cortes. Y... Estaba chido, pero... No sé. Como que perdía mucho la esencia del ciudad. Hacer muchos cortes. Voy a esperar a que este perro lo suba. Ahí. Le doy. Y a ver qué pasa, ¿no? Siete. 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 Diez castillos ferros igual va a ser un martirio. Los sectores nos voy a echar en Ruko. Todo es de diez segundos. Dale. Ale. ¡Gracias! Yo creo que si lo terminamos Y llegamos a Grace El EGA quiere que lo juegue Quiere que lo juegue en directo ¿Russian Evil 2? Yo le dije que lo juegue en videos Porque en directo igual no me lo veo Me lo vería más práctico en videos En directo está bien Pero yo siento que en directo ya perdíse ¿Cómo se dice? De ser el primero en pasarlo Ya habrá gente que ya da su vida Entonces Como no tienes casi gente que te conoce por Resident Evil No vas a tener gente que te vea Es lo que yo le decía Porque me pregunto ¿En qué sería mejor que lo suba? ¿En videos o en directo? Y yo le digo Pues yo lo vería mejor en videos En videos que no hagan muchos cortes Y que comente el juego Porque he visto mucha gente que lo juega Y sí, 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 soy fan Y no comentan nada del juego Es como que Yo tampoco conozco mucho el juego Pero casi ellos están peor Normalmente suelo ver gameplays de gente que sepa del juego Porque para Es raro cuando te pones a ver a alguien Que no sabe jugar No sé si me doy a entender Normalmente ves a alguien Como juega Y dices Ah, pues este tipo es bueno Oh, hay casos en los que dices Bueno, quiero ver a este men Cómo se pasa este juego Puede ser Este es tu caso Pero en el caso de juegos nuevos Como Resident Evil Y más sabiendo que es un remake Pues tú esperas Bueno, al menos yo Yo como espectador Yo esperaría que el tipo que voy a ver Se va a jugar Porque concha Y que me diga No, pues esto no estaba en el juego Esto no sí estaba en el juego Esto es interesante Esto... Cosas de ese estilo Para que te interese más el juego Lo que si nada más lo veo Y se la pasa gritando Guiño, guiño De que le da mierda el juego Y pues muchos canales están haciendo eso Yo por eso le dije al perro Tú velo Yo te espero a verlo Pero hazlo bien, caro Porque si lo vas a hacer en directo Para subirlo todo rápido Tanto ni tú lo vas a disfrutar Ni los demás que te vean No lo van a disfrutar Eso es lo que yo pienso Oye, acá Mañana tengo todo el día libre Pero una amiga quiere que juegue LOL con ella Pero voy a rechazarla Es que ya había quedado ¿Y por qué la vas a rechazar? O ese LOL Es como el switch de... Es como la Wii de Fola Si es eso, pues no No veo por qué no Si no quieres jugar Recházalo Simplemente Si te da igual Pues por qué no No veo problema alguno Además si ya habías quedado Pues bueno Es tu promesa Con la... Con la que está De por medio Tuve varias oportunidades De crecer mi canal Pero por teresa No grabo Ya depende de cada quien Porque uno puede subirlo Digamos cosas populares Pero pues Si no te gustan O no quedan No estás deshecho Pues no, da igual Y por eso solo subo cosas Que me gustan Y en las que yo sé Que puedo Que yo sé más que nada Porque por ejemplo Ahorita Soul Walker Yo no lo quería subir Pero bueno No vuelvo Me insistieron mucho Y al fin Cuánto mal Esta wey se va a bajar Al final pues ya terminé Me llenando en muchas horas Y independientemente Que yo no quiera hacer stream Lo fui haciendo ¿Por qué? Porque pues estaba jugando Dije No subido No subido video Voy a jugar Soul Walker Eh pues vamos a hacer stream ¿Por qué no? Y bueno ya Poco a poco Pues la gente Este No llegó gente nueva A Soul Walker Muy poquititos Más que los que conocían Ustedes que me conocían Como llegaron a mi canal Bueno Llegaron Este Pues ya estamos ahí ¿No? Pero de ahí Todos los demás Son juegos que yo conozco Y cree que yo subí Pero juegos nuevos Como por ejemplo Todo el mundo se puso A jugar Fortnite Yo lo jugué Porque me estaban Iba a decir Chinguichinga Lo cual es cierto Me jodan Insiste Juega Fortnite Juega Fortnite Juega Fortnite Lo probé Pero no No puedo con esa cosa Traté de jugar bien Hasta me dijeron Si sabes jugar bien Halo ¿Por qué no juegas bien Fortnite? Y lo Te juro que lo intento Pero no Eso de De encontrarte un enemigo Y punta madre De que se vaya del cielo Construyendo como O sea Como mamás No me gusta No me gusta Está divertido entre amigos Y todo Y te pasan las risas Pero ya cuando quieres jugar Un poquito más en serio Ya es cuando se pierde Lo divertido A mí no se me gusta Ya me tienen un chingo De mamadas Sinceramente Y otra cosa No me corre No me corre bien Tengo bajas de FPS Entonces Eso arruina un poco La experiencia Fortnite No Lo digo por el Soul Walker Este Pues puedes jugar más tarde Además el evento Dura más días No hay problema Mañana es fin de semana ¿No? ¿Mañana es viernes? ¿O es Hoy es viernes? Hoy es jueves Hoy es viernes Pues como gustes Igual y porque hago stream En el jueves Por eso es que no hay Mucha gente Aquí Foxy no está Es que empecé más temprano Ese fue el detalle Como empecé de temprano Pues nadie no está aquí Yo siempre empiezo hasta ahora Siempre empiezo hasta Bueno Más o menos Hasta ahora es premier Y terminamos hasta las 9 No, 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 no No, no, no No, no, no Y al final si se saturas Por ejemplo De contenido tu Tuyo Pues como que ya Igual se pierde Por ejemplo Yo hubo una época Con el Wars Que estuve jugando Y Yo pude haber seguido Más con el Wars Pero En principio No corría muy chido Entonces el stream No se veía bien Yo como espectador No lo veía bien Tal vez si lo jugaba Pero pues tenía un poquito De lag Y eso lo arruinaba Un poco Chao Ya te conocemos Entonces Pues si tenía pequeños problemas Y con Digimon Pues Si lo consumía Como debería ser Y ya Los streams Que hacía yo Era lo que Lo que necesitaba Hubo un momento Donde ya me los acabé Y no Hacer por hacer No No me gusta Entonces no Terminaba las series Y ya Todo suena Pero si hubo un momento Antes de diciembre Fue un momento Donde si Del año pasado Que fue cuando dejé de subir Un poco de videos Que hasta hice un video De tops De Digimon De Digimon De los mejores juegos De ahí dejé de subir videos Porque si Ya me sentía forzado Así como que Llegaba Y era como que Tengo que hacer un video ¿Qué la hago ahora? Y si estaba feo Si estoy pero no hablo Hola Foxy Acabas de llegar Foxy No te preocupes Estás haciendo tarea Entonces si Te sentías forzado A hacer un video Y eso no No está chido Como que llegabas Y dices Ah tengo que hacer video Si me pasó De hecho fue cuando Me pasé más De los streams Porque Decía tengo que hacer video Y ¿Cuántas llevas? Que la llevo 8 8 Entonces Llegaba un momento En el que me estaba Forzado a hacer algo Y Empecé con los streams Porque se me hizo fácil Más bien tenía ganas De empezar con los streams Porque hice speedruns Y un speedrun Que le he hecho un stream Digo Más bien No se puede hacer otra cosa Entonces Pues hice algunos Y se me hizo sencillo Y No sé Me gustó Y poco a poco Me empecé a ganar Como que la flojera Y al final de cuentas Yo nada más estaba haciendo Puros streams Y no hacía videos Y eso no me estaba gustando No me estaba gustando Porque llegó un momento Donde llegaba Llegaba yo aquí A mi casa Fin de semana Y decía Puta Tengo que hacer stream Ahora de que lo hago Y No era de que Ahora de que lo hago Más bien era de que Que juego No me va a aburrir tanto Para aguantar un rato Para tener dos espectadores Un espectador Serios espectadores A veces Pero poquito a poquito Ya fue Conforme le fui ganando El cariño A los streams A la verga Le fui ganando Cariño a los streams Porque Pues Más que nada No es tanto Llego a la pizza Más que nada No fue tanto Por quedarse Sino porque Pues Por ustedes Por la gente Llegó un momento Donde siempre tenía Al menos un espectador Uno, dos o tres Y Ustedes Yo creo que Se acostumbraron A que yo les decía Que comenten Entonces yo hablaba Ustedes hablaran Y se pasaba el tiempo Así normal No te aburres Si estás hablando Con los demás Aunque se las leen En los comentarios De hecho pueden ver A Kera o Foxy Que Incluso a veces No les gusta el juego O igual y si Están aquí O sea está bien No jail Lo esperamos Ahí ya salió Donde ya salió ¡Nerdad! Deja mi núcleo Perdón, estaba un poco concentrado ¿Este way creo que tiene la? ¿Va a saltar o qué? Madres ¿Eso partí? ¿Va a saltar? 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 ¿Va? ¿Va a saltar? ¿Como va a saltar? ¿Falta poco? Si, dos veces nos quedan sin un poquito Vamos a matar a ese puto golem, chingada su madre Ya, ya valió ¿Cuánta energía del gran vacío he juntado? No he visto en mí. Vamos a ver. Tengo seis cajitas. Nada mal. Y tengo... 83 de energía. Nada mal, ¿eh? Nada mal, ¿eh? Yo creo que cuando hubo bono de loot, sí convenía en las raids, ¿eh? Y yo no las estuve haciendo. Estuve perdiendo el tiempo subiendo un personaje. Porque yo apenas vendí la energía del gran vacío a un millón por pieza, ¿eh? Y vendí 200 y cacho. 180 me parece. Entonces está bueno. Falta una más y ya está. Esta y, bueno, otra más. Y ya estamos. Nos vamos a Grease. Una hermosa noche. ¿Qué juegas? 40 FPS. 40 FPS. 40? Ah, sí. 40. Esos pequeños niños que lloran. ¿Qué haces, pequeña niña que llora? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pues, según Arseth, según Arseth, a él le corre a 5 FPS. Así que 40 está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Vamos allá. ¿Sí? Mira, cómo eso ya. ¿Sí? Si. Esa es la que tuviera tantas. ¡Gana su madre! Me gustó eh. Adiós. Yo regalé dos conversores. Los hubiese vendido. Oh, me los hubiese dado a mí. Nunca sabes. ¿Cuántos los puedes meter? Lo siento muchachos. Siente grutín. ¿Qué me dio? ¿Otra? Ya junté. Miren. Una. Dos. Tres. Chingo. Siguiente. Ah, 180 de energía de gran vacío. Sí bajó eh. Me dijo Nowhere que bajaron. Pero no le creí eh. Pensé que nada más las de ahorita. Costaban 200 de energía. Bueno, la energía es... Se dice poco. Pero sí ayuda eh. Sí ayuda eh. Sí ayuda eh. La última muchachos. La última de... Sí que nos echamos 5 de Grace y ya está. Luego te mando captura para que veas mis 2.6 FP. Ok. No hay misión de esta tipa. ¿Te da aracna? Que te da piedritas. Sí, ¿no? Debería haber con umbra. Repeticiones, ¿no? La última. Enlocate a mi árbol. Enlocate a mi árbol. Siguiente. Pécimen. El ¿Listo? Les voy a narrar, como pueden ver, podemos ver una loli correr ¿Cómo juegas así? Así me bajan la 25 y estoy subiendo Es que es por la raid, cuando llegues a esta quera, yo creo que si te dice te van a bajar como hasta 15 FPS, cuando llegues aquí, yo pensé que estaba al otro lado, cuando llegues aquí yo creo que si te va a bajar como a 15 FPS Esta zona no es la que te come Es así porque salen muchos enemigos, por eso es que el juego no aguanta mucho procesar tantos enemigos Más que nada porque las inteligencias artificiales consumen procesos y cada una tiene un objetivo, el cual es ir por un punto Entonces, spawnea, genera recursos y ahora todo el proceso que es caminar, golpear y todo eso, multiplícalo por todas las unidades Más aparte lo de morir, los efectos, no, eso es lo que mata el juego Y más que el juego está en espera del servidor, o sea que eso es más tiempo de espera, más tiempo que los FPS tardan Más aparte lo de morir, no, eso es como si me despegue Vamos rutines, para su chamba ¿Se han dado cuenta que en la parte de arriba no salen golems? ¿Salen puras armaduras ductas o como estos güeyes? Pues no salen golems ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! Es que me confunden los golem de ustedes ¿Quién es el amigo? ¿Quién es el no simio? Aquí no te vas, aquí no te salvas ¡Que no te salvas! ¡Si te salvaste es perro! Cuando termine envío lo que estaba haciendo en Discord Ok Ok Ya se ve para el game Palmo No No, no, no me meto ahí Entonces estaba dibujándome Oh, estaba dibujando Tiene sentido Vamos Por la dañina Tiene la madre Aguanta el cabrón ¿Así? No vas a aguantar el poder de mis rutines ¡Píquenle güeyes! ¿Qué rutines le picaron con esa cosa? Y pues no ¡Oh, no sabía que aquí te daban refinadores de esos! ¡Qué bonito! No sabía que aquí te daban refinadores de estos De los especializados Yo pensé que solo se conseguían Este Desmontando armaduras de primal Pero ahora sé De dónde salían Porque antes de que hubiera primal Había de esos Entonces salían de aquí Primera vez que me sale uno de esos ¿Eh? Una vez me dijo Cada cuánto vendes el LOL Este Te mamastes Asuna2301 Hola Muy bien Vamos a invitar a Eli Que me dijo que Elini Me dijo que iba a jugar Listo Ups Ya vamos a escribir Grace ¿Listos muchachos? Yo tengo un teleport para llegar allá Sí, ¿verdad? No me quedes mal La concha de alora No veo mis teleportes Si tan sigo que no los veo ¿Me cachis? Aquí no están Aquí tampoco Tiene que estar aquí Ah, te dejo aquí están Utilizar Para algo los compré En realidad no Me salieron Y yo Yo quería unas putas Alitas de azabache Pero no salieron No modo 10.000 de grutin Gastabas al lo Estúpido Y yo No, Arcef. ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Qué haces? ¡Oh, este año es más difícil! ¿Qué haces? Ahora que lo pienso, muchachos, tengo poquito... Tengo poco... ...brío, ¿eh? Igual y... Y Goliath me va a tocar... ...por esta... Este pantalón no lo había visto, ¿eh? Se ve muy bien, ¿eh? ¡Jajaja! Nada mal, ¿eh? ¡Jajaja! ¡No hay recursos! ¡No hay recursos! ¡Gracias! total ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, yo. Puta. eso me recordaba a los clásicos mensajes de puta voy a invitarse si entras bien, si no, no perfecto perfecto, si me gusta no mayúsculas ¿qué pasa si pongo dos puntos B en mayúsculas? tiene patitas de glutín a la verga no seas mentiroso nunca he pedido dinero y la vez que pedí dinero nadie me dio hijos de puta cabrones pero ya estoy forrado chingas de madre ¿quién quiere dinero? yo le doy le saco la billetera el negocio del guachicol se sorprende ¿cuándo fue eso? y no he gustado los loots úsalos úsenlos síganme los buenos me acaba de pasar algo horrible cuando no puedes evitar toser pues yo quise evitarlo fue horrible porque se me abrió la puta boca se me abrió y en todo sentido la palabra dolió es como cuando quieres estornudar y tratas de evitarlo pero se sale entonces que ¿que jeje en la noche en una hermosa noche también la hermosa noche los chinos están rackeando clan roya los japoneses conoce no no sé exactamente qué es no sé exactamente qué es la idea bagion tirando ah aquí tirando el wifi los jugadores por qué tiempo El de los niños del infierno Wow, miren el lagazo Este wey es Matrix Esquivó los pinches guadañosos así bien chingas Que verga Cuando eres pobre me juego Así que eres muy feliz o traes la diferencia Como todo el mundo sabe que soy trapo A mi no me da nada Para mi todo el mundo es trapo Hasta allí eres trapo Es una forma más eficiente de ver la vida Todo el mundo es trapo Sin saltarlos a casa No sé qué No sé qué No sé qué Me pasé Lo dicho esto es muchísimo más fácil esta raid Claro Voy a tener hasta repetidos para rápido Bueno y si somos 4 también es lo más práctico No sé qué Ya les cayó Hacienda Nada de la ONU Lo más Odiado Lo más peligroso es Hacienda Lo más peligroso es que Lo más peligroso es que Es un peligro No sé cómo lo más peligroso es que Lo más peligroso es que Es una vez que O sea que No mames, Palma con una sola habilidad, ¿eh? ¡Vamos! ¡Entrele, entrele, entrele! ¡Vamos a poner la música de Jericho ahorita! A ver si no me mete un fucking strike, conociendo a Jericho igual y si. Espero que no. Pero si tiene copyright la voy a borrar. El único problema de borrar una música en un stream de muchas horas, es que el editarlo tarda muchísimo y a veces YouTube no lo hace. Es como que te dice, te da la opción. Oye, tu video tiene una música y te da un copyright. ¿Quieres quitarla para editar el copyright? ¡Nosotros podemos quitársela! Y tú dirás, ¡Oh, sí, claro, quítasela! Lo vas a hacer y quítasela. Y dicen, ¡Muy bien! ¡Ah, su madre! Bueno, eso no dice. Dice, ¡Muy bien! Se la vamos a quitar editando videos. Pasan días, pasan semanas. Y después te dicen, oye, ¿sabes qué? Este, este, no pudimos quitársela. Así que, ¡Ni madres! Sigue haciendo copia. Así es. Así que, si ven un video y de la nada se mutea es porque le quitaron la música. ¿Hueles eso? De la p... 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 y adiós para su casa Uff, casi Pues fíjate que dijimos que estaba rápida y no está tan rápida Estamos tardando un pelín Elud puede esperar Los jugadores juegan por el caja de azotbol ¿Qué fue eso? Se bajó la mitad de vida Cubren a la Loli A su casa A su madre Estoy volando Muy bien No ¿Y usted mexican company? Qué feo Vamos contra este men ¿Qué? ¿Cómo se llama Target? ¿Kuri? ¿O Tayuki? ¿Claro cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Kurisuri! ¡No! ¡Kurisu! ¡Kurisuri! ¡Kurisuri! Todo el tiempo pensé que se llamaba Kurisuri Y era... ¿Y es Kurisuri? Está la puta bomba Noeli Noeli Noel 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 Es inmortal Hay reglas de la vida Que dictan Que si te quedas Quieta Palmas, a su madre Si casi palmas ¡Nada vez! ¿Saben el único bueno elemento pasado? Del rutin Que dejó a todo el mundo con resucitar un chingo Pues ahora todo el mundo tiene que resucitar Resucitar para Para Acabar la vida El Voxy dice que niños como tú Deberían ahogarse en mantequilla WTF ¿Qué le pasó a alguien? ¿Explotó? Ah, sí es cierto Explotó Y creo que no se la cuentan, ¿no? Creo que no se la cuentan De que me perdí aparte del evento este Te perdiste del huachicoleo La venta ilegal de drogas Digo, de productos para refuerzos A ver Saludos al directo GG y sí salve Saludos al directo A ver si sale ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? No se la lee Pero Yo te leo Vamos a ver el dibujo de Foxy, primer periodo, es un gato, no, es un gato, o es un tigre, el perro está chido, pero nada como el perro de la Rosa de Guadalupe. ¿Cuándo es otro directo de Clash Royale? No sé, te perdiste de mi lag de 2.6 mpc, sí, men. Ahí se me conoce algún nuevo personaje, ¿alguien sabe de ustedes, los que están aquí muchachos, conocer el nuevo personaje? Que yo sé pasarlo en febrero, ¿no? Medios o finales de febrero, o sea, como en un mes, pues. A ver, la fue el padre. Esperemos a Yael le cita, que reviva. Exploté, sí nos dimos cuenta. Y creo que no te cuenta, ¿verdad, Yael? Eso es lo peor de todo. Creo que no te cuenta. ¡Súbete! Ah, bueno. ¡No! No, ya estábamos aquí. Ya estaba arriba, carnal. Sube. Sube. ¡No! No puedo subir. ¿Por qué el mundo es cruel? A ver. Posición. ¡Demonios! ¡Demonios! Ya estaba arriba. ¡Demonios! ¡Demonios! ¿Por qué hicieron al personaje con un collider redondo? ¿Por qué hicieron al personaje con un collider redondo que se hace que no me pueda subir aquí arriba? ¡Demonios! ¡Demonios! Eh, eh, estaba arriba de... ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Lol! El nuevo personaje no ha salido ni siquiera en Corea. Eso tiene sentido... ¡Goku! Me imagino así a Yel, pero en vez de decir Goku diría Santi y explota. Quiero subir. ¡A huevo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Illuminati! ¿Han visto a Yel? Explotó, men. ¡Sí! ¡Los dos! ¡Sí! 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 Literal, le está chorreando el agua a Lily. ¡Su madre! Jajaja... Todo médico arriba del Kangen. , as menos. Volvió... En forma de fichas. No huyas, Loli. Se la quiere enganchar. ¡Huye! ¿El dos contra uno? ¿El dos contra uno? ¿El dos contra dos? Siempre que hago stream de... Bueno, solo he echado dos. Este, no hay nadie. Me acaba de llegar una explicación. ¿Cuál está en directo? ¡Miren! ¡Vuelo! ¿Creen que de aquí... Estando aquí se pueda subir a un árbol o algo así? De genial que subese. Pero yo he visto que ponen... Le ponen colaires a todo, entonces... Yo creo que de aquí no llego ni a put... No, el árbol no... No llego al árbol. ¿Cuál sería el árbol más cercano? Bueno... A ver, de los tres puntos... Yo diría que el árbol más cercano es el de allá. ¿Y del árbol podría subirme al techo de allá arriba? Quizás. En roco no se puede. Pero aquí no hay... Creo que nadie lo ha intentado. ¿Qué? ¡Aaah! No, pues no, no se puede. Lo intenté. Lo intenté. ¡Vamos! ¡Vaca senpai! ¡Vaca! Me recuerda a Zagiri. Es la última que tengo. Me muero. Me cagaste. El quinto empotador. Saludos al quinto empotador que se hizo presencia en Steam. Sí, sí, hasta me acuerdo que él me pidió el Steam. ¡Va a su casa! ¡Va a su casa! Este güey es el más peligroso. Este gordo. Porque es gordo, ¿verdad? Cosas de gordos. ¿Arser palmó o se murió? Creo que palmó. Otro que explota. IHielo. Otro que dom caba. No, y pues conociendo a Arsir dijo que le tardaba mucho en carga, entonces no creo que alcance a regresar. Una pena. No mames, lo sumaste con un golpe. Y para su casa. Perica, si perro es perra, gato es gata, perico es perica. Solo es... Vaca. Vaca! LOL LK dije soy un mogólico. TANEMON CARA TODO Es el dios salvador del universo Cuando quieres curarte pero se te olvida que tienes la onda de sanación Lo digo porque vi la onda debajo, ¿cómo se llama? Este, color azul Lo que callan las estrellas Iba a decir callamos, pero yo no la uso casi Pero siempre me pasa Me caiga el hecho de cambiar de modo Yo no lo sabía hasta que Siempre decía, ¿por qué Loli no ha curado? ¿Por qué se olvida curar si es una habilidad? Ya veo por qué se olvida Es una pereza cambiar de modo ¿Tora? ¿Por qué Tora? Si me hubieses dicho, si vaca Si me hubieses cambiado todo por vaca Tu hubieses dicho, vaco No sé si sabían, pero los vacos existen Una especie Muy desconocida porque la gente cree que no existen vacas masculinas Pero obviamente lo existen ¿Y en qué vaso mi teoría? Bueno, hay una caricatura llamada la granja En la cual aparece una vaca Y es macho Entonces, ¿qué significa? Que es un vaco Obviamente, simple lógica No puede existir No puede ser lógico si no existe esa vaca Y es hombre Tiene ubres Y su papá también tiene ubres Es un vaco Evidentemente, eso contesta la respuesta de que los vacos existen Y el vaco se llama Otis Entonces, si es macho, eso significa que los vacos existen Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo Listo Salí volando Tandemones y Dormones ya son amigos ¿Quién sabe? Dormones de barrio Igual y si Tandemones de barrio se encontraron Y pues O son amigos o se mataron Así funcionan los barrios Yo no puedo controlar las acciones que hace Dormones Dormones es muy rebelde Se revela ante su programación ¿Por qué? ¿Por qué? Pobre sopa ¿Qué tiene que ver? ¿Y por qué siempre los niños? Tiene la culpa de los niños Ah, es como por el meme de ¿Alguien puede pensar en los niños? No, no, no Tenía Me pasé, me pasé Se pasó de largo Olí perros Ya les llegaron los cumbiones ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Te obligo No, si te obliga Ni modo, me obligo Para eso, hielito Para eso, hielito Creo que es más grande que mi canal Si yo veo un trapo en un anime Es porque existen Y si lo hacen Entonces al rato voy a ir Tirarles unos segundos y traes al banco Juntos y tardes Claro, claro, claro Los trapos existen Yo me pregunto a la de Cheche 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 También es trapo De hecho yo creo Yo creo Que por culpa de Cheche Porque Cheche Apareció Y fue como Se autonombró El trapo Bueno, yo En realidad yo fui El que lo nombró Pero bueno Este Cheche dijo Ah, sí Con que ya hay un trapo Pues yo voy a Yo soy el verdadero trapo Y pues salió del closet Bueno No exactamente Pero Pero sí Entonces bueno Se puede decir Que no es lo que esperaba Pero estoy sin pecho Perro Como que osas matar A la Loli Digo al trapo Loli trapo ¡Palmar yo! Uy Lo palme De milagro ¡A su casa! ¡No se murió! Me acabaron de humillar A todo gas Me pedí Sonic No No, no No, no Está bien Nunca estoy entraron en las películas. Oh, triples, ¿no? Planos, plano. No quiero tomar. Costaron 50, ¿no? Energías, las bajaron a 40. No está mal, ¿eh? No mames, ya tengo un chingo de planos de estas. Bueno, brachecitos, no está mal. Están ricos, ricos. Habrá que tirar ya unos planitos ahorita. Hasta no ver, no decir nada. Voy a ir al director de Kuala y le voy a decir. Es bueno, mejero. Le voy a decir, Tane Moon, manda saludos. Debería, ¿no? Debería, ¿no? No, no me dijo nada. Debería. ¿Arcel estaba con nosotros? Ah, sí, que lo había explotado. Mira, si me quedo yo aquí... LOL. Parecemos un engendro. Pareciera que estamos dentro del chaleco de Arcel. Y tiene una cola por detrás. La peli de Spider-Man pero alta paja. La de Venom no me la he visto tampoco. Aunque por lo que he visto, no sé, no me gusta que metan comedia a personajes que no deberían de ser cómicos. Venom no es cómico. Flash, te lo entiendo. Es medio payaso, pero no es estúpido. No. Pero... Ay, no. No sé. Y me hubiese gustado más que hubiese sido lo de la gente Venom. Que creo que sí es eso, pero no queda bien. Sí es Venom, en teoría. Me hubiese gustado más el agente Venom. Aunque no sé si... Repito, no sé si aparezca. Igual y si aparece. ¿La de Glass? ¿Cuál es esa? Bueno. No voy. Pincho múnculo mal hecho. Todo el lado. Sí, hubiese, estaba.. No sé, no me gusta. Vamos echarnos la última muchachos. La última. Descenda de los bandidos. la última saludos Ah, chingada, yo no tengo brío A ver, dejen recargo Sí, ¿no? Sí me debería dejar Solo he gastado dos píldoras Son tres, ¿no? Dí que son tres Dí que son tres Dí que son tres Glissar Ah, huevo Listo Homecoming y Spiderman Spiderman verse también, pero de Otra vez La paja, mi Mis amigos que hicieron la de Bobuli Yo ni entero la de Bobuli Hasta que vi el video de Bufita Cuando dice que lo mejor del 2018 fue la pelicula de Bobuli Dije, ah chinga, poco había pelicula de Bobuli Y hasta había salido y yo ni en cuenta Transformer, no me desagrada Tampoco es lo mejor de O sea, un 10 sería que me encanta Un 5 sería que, pues, me da igual Y un 0 sería que, pues, no Odio Yo daría un 6.5 Toda la saga de Transformers Está bien Pero, nada más No llega muy bueno Aunque, oye, me encanta la voz del que narra en... Bueno, el que es el doblaje de Optimus Prime Su voz es épica La de latín, evidentemente De hecho, cada vez que escucho a ese tipo en alguna otra película Siempre le digo Oh, es Optimus ¡Optimus! No les pasa que se casan a un personaje con su actor Voy yo a estudiar Por ejemplo, a Goku, siempre lo caso Bueno, Mario Castaneda, siempre lo caso Con Goku Al Goku Y... Aquí otro, aquí otro Sí No más son esos dos Sí, creo que no más son esos dos Los que siempre Acá al rato Ah, mira, es Goku ¡Ah, chinga! Es Optimus Son... Es los que más Sí, siempre digo ¡Lárguense! ¡Hola, Poncho! Ya nos vamos La última Ya, me meto Ahora tenemos un rato a Poncho Y le damos Bueno, si tienes tiempo Para el... Digimon Lynx ¡Oh, tío! ¡No se murieron! Ya está rompido a mis compañeros Los... Las piedras Y yo no puedo Es honra Es honra para mi país Nada, es honra Es honra para el juego Deja la loli Muy bien No, pobre Acer Se están pegando Me recuerda a la casa Me recuerda a Sam Cuando llegues a mi casa Veré la película de Broly En latino Yo me la descargué Pero no la he visto La quería ver en cines Pero no fui Y ahorita a lo mejor Que ya esté bien A lo mejor No, no lo tiene Pero... No, es que no sé Debería de todavía estar, ¿no? Debería Espero Espero que todavía esté Sí, normalmente las películas tardan Entre 20 días De 20 a 30 días A que las quiten En el cartelé Normalmente Hay unas que las quitan Hasta dos meses después Bueno, es que es Dragon Ball Bueno No sé Pero espero sí Sí, yo no iba a estar lleno Igual De un panclastamina Pero el problema Es que nos falta uno A ver si está Paul O... Santi no está Santi no está Santi no está Santi se fue ¡Voy! 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 Matamos a Kurizuri Kurisu No, Kurizuri Estoy seguro que habrá alguien que se llame Kurizuri Espera Olí perro No, ya estoy recordando y no hay ningún problema que se llame Kurizuri Yo lo activo Gracias Si ese ninja no se llama Kurizuri No Si, Kurizuri Es una más chida Kurizuri, ¿no? No, cara, quien me engaña Solo tratas de ocultar tu estupidez Dicen que en la película de Broly las alas olían al culero ¿Culero? 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 Antes dice que está haciendo el video de los... Ah, los openings Ya lo hizo Koala, por cierto Por si quieren ir... Bueno, no he hecho su video Koala, pero hizo una reacción a mi video Koali Esperaba más Koala Esperaba más Koala Sinceramente me decepcionaste No, él explotó No Todo falta esto Yo voy a explotar en un rato, ¿saben? Bueno, yo voy a explotar, pero de la forma natural De la forma normal Yo voy a explotar de forma... Voluntaria, pues Yo a mí el juego nunca me crashea Bueno, no sé desde qué actualización, pero ya no me crashea A menos que haga cosas raras como... Yo qué sé, tratar de... De meterlo en segundo plano y hacer cosas de ese estilo Forzar el juego, pues Escalarlo y modificar cosas Ahí sí me crasheó el juego O se cierra nada más, ¿no? Crasheó Pero antes sí se crasheaba Antes sí me llevaba No se crasheó Oh, que me... Oh, que se vaya la conexión también Oh, que el servidor me saque Una de dos Eso es increíble A veces explote yo No he visto la... Bueno, Nowhere no me ha dicho que si ya vio el video Tampoco sé si Jell ya vio el video Este... Santi, supuestamente ya lo vio Este... Santi no me decepcionó Fíjate que Santi no me decepcionó Sí se hizo los veinti... Veintidós, ¿qué se hizo? Estuvo bien Yo... Yo esperaba que sacara veinte Minim, Santi Se los hizo ¿Qué? ¿Tú qué? Tú no me dijiste exactamente cuáles ¿Cuáles adivinaste? Cheche Estuvo bien Si me lo supiera Y... Este güey no me dijo No, Wernos, si... No me dijo si... ¿Cuántos hizo? No comentó No, creo que no se lo ha visto Igual Va a hacer una reacción En un video De seguro Si lo hace Pues ya veremos Cuáles son Al güey, la explosión Corre, carnal Uff No, no mames ¡Ale, perro! No, la doli palmo Hijo de su puta madre Al menos ya Como ya tengo mejor internet De su vida Porque el de pajada No sé qué le pasa Ya no... No todos esos tipos Típicos golpes Que me putean Y no sé por qué me golpean Ahora ya los notofluils Algo volando O si Algo volando Como de... ¡Aaah! Como ahorita ¿Así? ¿Así? ¡Uuuh! ¡Ahí te voy, perro! ¡Ah, chingada! ¡Ah, madre! ¡Mátalo! Yo bailaba con las armas invocadas De las ciudades Y me crasheaba A mí nunca se me crasheó Soy muy hacker Es porque ya no juegas Kaiser No puede crashearte Si no... Es como... Es como el... Insert meme del... Del negrito que dice No... No te puede engañar No te pueden engañar Si no tienes novia O... Clásico meme del negrito Que tiene el dedo En la cabeza Que dice Pensando O el de... Es como el de Cell Más o menos Ese es el meme Clásico No te puede crashear Si ya no juegas ¿Potatos? ¿Por qué las potatas vuelan? Bueno, están en el aire Tienen aire Ahí dice Las patatas tienen aire ¿Se refiere a las patatas Las patatas fritas? Las bolsas de papas Que están... Tienen un chingo de aire Tienen un chingo de aire Bueno, chavos Yo me voy a despedirle No sin antes poner La música del Jericho Cuál es la música del Jericho Moriste Jericho Poner su música Así que muchachos Yo me traigo Un saludo No sin antes ponerse No sin antes Un saludo No 500 Gracias. ¡Suscríbete al canal!